nada no estoy transmitiendo qué tal buenas noches estamos transmitiendo son las nueve de la mañana de la mañana son las noche amigos y como todos los martes a las nueve de la noche realizamos esta transmisión en vivo para poder conversar sobre pesca y de esta manera poder ayudar a aquellos amigos que recién están iniciando en este mundo de la pesca con caña y señuelos ya sea aquí en perú en chile en argentina en uruguay en ecuador en colombia en venezuela en cualquier parte del mundo amigos saludos para todos aquellos que nos ven que ven esta transmisión desde sus casas voy a aumentar este tema de la luz el día de hoy amigos hemos amanecido con una noticia triste cuando me desperté me informaron más o menos lo que había pasado pero no tenía bien claro lo que había pasado cuatro amigos pescadores que se dirigía justamente a realizar una jornada de pesca salieron de acá de la ciudad de arequipa muy temprano en la madrugada y tuvieron un accidente automovilístico no chocaron contra un camión y dos de los pescadores han perdido la vida los otros dos están heridos han sido operados de emergencia uno está un poco más más como se puede decir no tan grave el otro sistema un poco grave lo conocemos como edder chef a uno de ellos y el otro amigo es paul belisario saludos para la familia tanto de paul belisario como de edder quispe más conocido como edder chef los cuatro son pescadores de acá de la ciudad de arequipa en estos momentos están velando si no me equivoco a uno de ellos es triste porque al lugar a donde ellos iban a ir a pescar no sé si era lo más de amo quinto o lo más de jesús lo más probable era lo más de amo quinto porque les gustaba ir ese punto y es triste porque en la ruta por donde ellos donde ha pasado el accidente es una de las rutas por donde nosotros también pasamos es una pampa bien recta bien larga que se cubre de neblina a esas horas no en la madrugada en la tarde en el atardecer quizás este ha sido uno de los principales causantes del accidente y he hecho que eso suceda no no se sabe bien cómo ha pasado el hecho solo sabemos que se ha impactado contra un contra un camión y ha sido tan fuerte el impacto que el camión ha terminado volteándose imagínense la mitad del auto la mitad lateral del auto ha quedado totalmente destrozado paul belisario nuestro amigo no hemos tenido la oportunidad de compartir una salida de pesca con ellos pero sí sí los conocemos conozco a paul belisario ellos han salido en vídeos de pesca de los amigos más ciste fish hayan compartido varias salidas con ellos edder quispe también nuestro más sentido pésame a la familia de los dos amigos fallecidos tanto de rené como del otro amigo es una pena y es algo a lo que uno no está libre no de lo que pueda pasar yo recuerdo una vez que cuando fuimos con edward los dos en varias ocasiones sobre todo en curvas yo recuerdo una vez que edward quedó tan cegado por las luces del tráiler y fue una curva que casi nos terminamos por meter debajo del tráiler felizmente edward reaccionó a tiempo y terminamos por esquivar ese percance pero son son momentos que pasan entonces amigos así empezamos el día de hoy un poco tristes saludos para nuestros amigos pedro y noe rodríguez nuestros amigos de más ciste voy a poner esto en silencio nuestros amigos de más ciste fish porque con ellos iban a encontrar bueno había una probabilidad de que con ellos iban a encontrar iban a compartir carnada quizás la salida de pesca saludos pedro saludos no esperemos que la salud mejore tanto nuestro amigo edward si es que es posible una oración de corazón de parte de todos porque eso también ayuda bastante y ya vamos a continuar amigos vamos a continuar vamos a responder los mensajes los comentarios para continuar porque porque tenemos que continuar ya se está brindando el apoyo a las familias de edder y de paul belisario saludos a todos los amigos que nos están viendo que se están conectando oscar arrieta saludos oscar carlos saludos el ar la verdad fecha y ahora para la champion fish como asiste fish vamos a coordinar eso en estos días con noe y con pedro rodríguez como sea tenemos que llevar a cabo la champion fish con ellos vamos a coordinar bien cómo va a ser el asunto leonardo de la cruz buenas noches amigo del ar Héctor Samaniego, hola Héctor saludos Leonardo de la Cruz a ver ahí le manda, empésame a los compañeros de pesca Rubber Rubber 23, saludos, ¿cómo estás? ¿Has pescado con mosca? nos pregunta Juan Orrigo no, no he pescado con mosca quise pescar con mosca al inicio cuando estaba averiguando este tema de la pesca con caña y carrete al inicio al inicio y veía yo videos en YouTube sobre la pesca con mosca y me parecía bien entretenido este tema de cómo lanzan la línea que floten en el agua la cola de rat y todo ese tema pero al final opté por el spinning y eso hizo que al final no me incline tanto por la pesca con mosca quedó ahí, pero puede ser Héctor Samaniego dice mañana gáname el GAR ¿qué juega la sudamericana? saludos para todos los integrantes del FBC Melgar si es que alguno nos está mirando y si es que alguno quiere ir a pescar ahí tiene asiento libre para ir a pescar cualquiera de los integrantes del FBC Melgar de Arequipa a ver el Mino 3 o el Flat Mino 3 de Sugoi terminan siendo muy letales en esos escenarios si es una playa de pozón profundo cerca de la orilla te podría recomendar el Realis de Duo el Flat Mino 3 o el Suboi de Magnum el Slayer de Angler que son señuelos de paleta amplia y si es una playa que es bien que tiene bastante golpe que tiene el pozo un poco alejado una chispa la chispa Luli y el vinilo el T-Tile de Surinoya entonces si te das cuenta te tienes que acomodar al escenario en el que estás y la corvina a veces pica hacia arriba señuelos que vengan por arriba a veces pica hacia abajo entonces también tienes que tener señuelos de profundidad y otros que naden por arriba Emerson aún más saludos desde Chile dice Cordero Fish saludos Elar desde Antofagasta Juan Julio Oscar Asensio saludos Elar saludos Oscar Darius Paredes saludos hola amigo Elar un gusto verte nuevamente desde Kike saludos Darius gracias por los comentarios gracias por todo el apoyo que nos brinda Renan Jerez saludos Elar muchos saludos saludos Juan Cárdenas José Luis Cabrejos dice hola campeón buenas noches estamos pendientes de la salud de nuestros hermanos de pesca y orar por su salud y dale mi hermano con la compresión de pesca claro saludos saludos a todos ellos Sergio Rojas excelentes videos gracias Juan Tras la Viña manda el pésame a los familiares de los pescadores Juan S un gusto ver de nuevo saludos desde Santa Rosa Lebu Chile un abrazo David Marcelo recabez saludos a todos amigos quería comentarles algo amigos esta semana la marea va a estar un poco brusca 2.6 2.7 un poco brusca con correntadas un poco elevadas lo cual complica un poco la pesca y voy a tener los señores listos en la tarde me llama mi amigo Erich y me dice que quería comprarse una cámara GoPro y estaba dudando entre la 7 y la 9 entonces mientras van haciendo algunas preguntas quiero explicar algunas diferencias que hay entre la 7 y la 9 para el tema de las jornadas de pesca porque de todas maneras alguien se va a animar a comprarse una de estas camaritas y es importante saber estas ventajas obviamente puede ser un video de esto solo de estas dos cámaras indicando las comparativas ¿no? la calidad de imagen que bota el video tanto de la 7 como de la 9 es casi similar no vas a encontrar una diferencia biomarcada entre ambos por ende tienen la misma resolución en video la ventaja que tiene la 9 es que te permite grabar a 5K y que la 2K te permite grabar hasta en 120 megabytes por segundo es decir te permite cámaras más lentas en 2K es algo que la 7 Black no tiene la 7 Black te permite en 2K a 120 pero pierde la estabilidad de la cámara no tiene el Hyper Smoke pero la 7 tiene una gran ventaja amigos y es su angular tiene un angular muchísimo más capta más el ángulo que la 9 eso me he dado cuenta entonces cuando tú tienes la cámara acá en el pecho con la 7 tienes un campo de visión más amplio puedes llegar a ver la puntera de tu caña algo que no sucede con la 9 para hacer eso tendría yo que empujar la caña hacia adelante entonces es una pequeña desventaja que tiene la 9 no sé por qué han hecho esa modificación si estaba bien con la 7 y una de las grandes ventajas que tiene la GoPro 9 es que tiene una opción que te permite grabar 30 segundos o 15 segundos antes de que apretes el botón de grabar y eso es muy muy necesario para nosotros los pescadores observen lo siguiente vamos a voy a tratar de mostrarles se dan cuenta a ver vamos a apagar la pantallita ahí hay un segundero que está contando acá en el medio a ver vamos a dejarlo 12 13 entonces todo lo que hasta ese momento 17 18 19 ya hasta 30 segundos la cámara ahorita no está grabando nada simplemente está guardando la información de los 28 30 segundos llegó a 30 segundos entonces todo lo que la cámara está viendo en estos momentos lo está asimilando más no lo está grabando entonces uno puede estar en este plan de estar lanzando recogiendo lanzando recogiendo y la cámara te está grabando te está capturando eso pero no lo está memorizando no lo está grabando en un video entonces ¿qué va a pasar? en un momento tú vas a tener la picada y ahí aprietas grabar y recién te va a empezar a grabar y va a empezar a contar el segundo ya 31 32 33 entonces tiene esa gran ventaja la GoPro 9 algo que para el tema de la pesca es muy útil ¿cuál es la desventaja? que la cámara tiene que estar prendida porque apagada no te acumula esos segundos y si está prendida la desventaja es que te va consumiendo batería y la batería dura aproximadamente una hora y cuarto si es que no estás grabando y si estás grabando te dura una hora nada más entonces yo no le estaba utilizando esa opción porque me gastaba muy rápido la batería así es que la otra opción que tengo es que mientras está haciendo eso la estoy cargando con la powerband pero para eso la cámara tiene que estar apagada pero por lo menos es un gran avance que tiene con la 9 algo que no tiene la 7 en la 7 puede ser que tú estés lanza y lanza y lanza te pica y recién aprietas el botón de grabar y recién te graba desde que desde que tienes la pelea y es algo que ustedes ven en todos mis videos muchas veces ya me ven con la pelea hecha y no ven el momento de la picada más o menos es una explicación genérica de la GoPro 7 y la GoPro 9 para el tema de la pesca ambas cámaras ambas cámaras se cuelgan no se cuelgan a cada rato pero tienen el problema de que a veces tú apretas el botón de grabar y no te graba tienes que sacar de la batería para que te empiece a grabar ambas tienen el mismo problema entonces vamos a seguir leyendo los comentarios después de ese intermedio a ver a ver a ver dónde me quedé saludos desde Santa Rosa Lebu Chile un abrazo saludos para Leonardo de la Cruz cómo están las playas de Ventanilla ya se arregló ah ya no sé eso que lo lea Leonardo de la Cruz Andrés Medina Tapia saludos desde Arequipa como siempre súper atento a tus clínicas de pesca gracias por los tips para el torneo de mollendo pasado no saqué nada pero igualmente me divertí que bueno nosotros no pudimos ir ¿por qué al multi se le va el color? nos dice nuestro amigo Alejandro Castillo bueno eso es algo normal porque ya empezó a llorar mi hijo es normal porque obviamente el multi está en contacto con el agua salada y el agua salada debido a sus a sus altos grados de sal de salinidad tiende a quemar las cosas entonces si tú tienes a utilizar tu ropa y normalmente lo dejas ahí con el agua salada y no la lavas toda esa ropa se te va a quemar se va a poner más blanca si tú eres una de las personas que les gusta bañarse en el mar y tú te pasas todos los días bañándote en el mar tu cabello se va a empezar a quemar se va a poner medio café castaño entonces el agua salada causa todos esos efectos y lo mismo sucede con el multifilamento poco a poco lo llega a poner más blanco lo llega a quemar entonces lo que normalmente hacemos para evitar que esa salinidad afecte al multifilamento es darle una capa de protección después de cada jornada de pesca hay sprays hay protectores especiales para multifilamento es lo que me han comentado no tengo yo la mano pero lo que yo utilizo es spray de silicona es este spray de silicona que se utiliza para los tableros de los vehículos los tableros que tienen adelante para que normalmente en los vehículos está diseñado para que no se queme el tablero en este caso cumple la misma función pero para el multifilamento entonces ¿qué haces? tú lanzas un plomito de una onza dos onzas ya cuando has acabado tu jornada lanzas en arena lo más que puedas y después echas el spray en un trapito y agarras todo el multifilamento y empiezas a recoger entonces ese trapito humedecido con el spray viene quitándole esa sal al multifilamento y lo viene protegiendo y después cuando estés a la mitad otra vez échale al trapito tu spray y vuélvelo a recoger entonces de esta manera estás prolongando un poco más la vida del multifilamento si no haces eso se va a quemar más rápido el multifilamento a ver seguimos respondiendo saludos desde Chincha Robert Saravia recomiendas una caña recomiendame una caña de pesca dice Robert Saravia si recién estás empezando en este tema de la pesca si vas a pescar con carnada solamente hay cañas económicas desde 50 soles 70 soles que son cañas telescópicas de 4 tramos pero esas cañas no te sirven mucho para la pesca con señuelo porque para la pesca con señuelo tienes que estar lance que lance que lance a cada rato entonces las cañas telescópicas de 4 de 5 tramos de solo 5 anillas se tienden a torcer las anillas de tanto lanzar y aparte que son cañas que vibran mucho en el lance entonces esas cañas económicas que tú ves en Aliexpress que son telescópicas están destinadas para la pesca con carnada principalmente y si lo que quieres es pescar con señuelo una caña que te permita ambas cosas tanto pescar con carnada como con señuelo ahí ya la cosita tiende a costar un poco más normalmente vas a encontrar las más económicas en 180 200 soles aproximadamente dos ejemplos tendría la caña salinas de MGX que es una muy buena caña liviana y la caña altera spin de Okuma ambas cañas yo las he probado y para el precio está muy bien entonces obviamente tienes que cuidar las cañas protegerlas y algo que hay que hacer muy bien con las anillas después de cada jornada métete a la ducha con las anillas lávalas las anillas y al final échale un spray protector para que la sal no maltrate las anillas las cerámicas porque las cañas que son un poco más económicas tienden a tener el metal que cubre la cerámica un poquito más sensible a la salinidad del mar a la brisa del mar incluso hay cañas más costosas que ya no utilizan metal utilizan un plástico duro imagínate para cubrir la anilla entonces ya no se van a oxidar pero estas económicas tienes que protegerlas un poco más entonces te recomendaría las salinas y la altera spin de Okuma para empezar en cañas ojo porque en carretes es otra cosa en carretes te recomendaría el Jaguar 4000 de Surinoya el Duna de MGX que son carretes que también he probado y que me han gustado y que están más o menos por un valor de 300 soles aproximadamente ya está a ver sigamos respondiendo André Medina Tapia dice un fuerte abrazo a la familia de Eder una gran persona él me ayudó y me orientó muchísimo del tema aquí en Arequipa los que lo conocen saben la calidad de hombre que es sí exactamente André yo me lo crucé varias veces ahí también por amo quinto lo bueno que Eder le gustaba ayudar bastante a las personas tenía su grupo de pesca obviamente hola Eder cómo vas con el reloj de Casio aquí este reloj de Casio lo llevo siempre me sirve bastante para saber la hora de la marea baja principalmente a eso principalmente yo le miro a qué hora va a ser la baja porque muchas veces salimos de pesca tan apurados que no nos fijamos en la tabla de mareas o en los repuntes y todo eso y el reloj alto que me sirve bastante para eso Cristian Ramírez Saldarria hola Saldarriaga hola Elar saludos y acá escuchando el live mientras hago méritos para conseguir otra visa saludos y atentos a la mejoría de nuestros hermanos Cristian Ramírez salió a pescar si no me equivoco este fin de semana y gracias a Dios tuvo capturas y con eso ya tiene el permiso asegurado para la siguiente jornada espero saludos desde Ecuador Oswaldo Hernández saludos Oswaldo Elar nos dice nuestro amigo Willy Robles coméntanos cómo conservar el pescado por dos a tres días de acampamento pronto voy a salir de acampada y no sé qué llevar quiero ir preparado Willy Robles tienes que llevar sí o sí cooler si por ahora no vas a tener contacto con algún pueblito o algo por el estilo y tienes que llevar sí o sí cooler si quieres que el hielo te dure un poco más el hielo tiene que tener sal entonces puedes tú preparar en casa si tienes refrigerador cubitos cubos de hielo bloques de hielo con sal y ese hielo te va a durar un poco más procura el cooler no estar abriéndolo y cerrándolo porque el aire que entra al cooler hace que se descongele más rápido el hielo y dos cosas si el pescado te lo vas a llevar a casa para consumirlo entonces yo te recomendaría lo siguiente una vez que hayas capturado el pez hazle dos cosas llévate tu navaja hazle un corte acá en las agallas para que se desangre y entre los ojos haz un triángulo equilátero entre los ojos y la frente haz un triángulo equilátero y métele un punzón acá justo entre el triángulo equilátero de los ojos con el tercer punto para que le des en el cerebro del pez y el pez muera más rápido entonces de esta manera la sangre que si tú no haces eso si tú no le cortas y no lo matas de esta manera en su interior el pez se está desangrando ante esa asfixia esa desesperación se está desangrando y toda esa sangre interna hace que cambie el sabor del pez y si estás tres días pescando y no tienes buen hielo muchas veces eso hace que ese sabor sea más se agrave un poco más se altere demasiado el sabor del pez entonces haz que se desangre el pez y en la colita del pez si esta es la cola y este es el cuerpo hazle un pequeño corte aquí para que también se desangre y por último si te lo vas a llevar para consumir desviséralo desviséralo y guárdalo sin vísceras así te va a durar bastante lo que si no debes hacer es escamarlo no lo escames todavía porque la escama es un protector va a ayudarte a proteger y mantener más firme la carne del pez entonces no lo escames y por último si lo vas a estivar bien bonitos en tu cooler estívalos con la pancita del pez hacia arriba lomo hacia abajo pancita del pez hacia arriba eso sería todo el mejor hielo que puedes encontrar es el hielo que venden en los puertos artesanales el que dan a los botes que salen a la pesca normalmente se llevan costales de ese hielo granulado pequeñito ese es el mejor hielo porque si tú cubres tu pescado con ese hielo el hielo ocupa todos los espacios en pequeño y evita que entre mucho aire y evita que ese hielo se derrita rápido ¿no? Dice como vas a ir tres días a pescar ese sería el consejo para para que para que mantengas tu pescado más 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 durable ya muy aparte es que te vayas preparado para sobrevivir ¿no? porque tienes que llevarte tu tu atún tu cebolla tu tomate tu arroz ir preparado para para sobrevivir porque al final acabó capaz no haya pesca tienes que estar dispuesto a comer atún fishman perú hola saludos y pronta recuperación para los amigos y sentido sentido pésame para la familia de los deudos gracias fishman perú gracias jancarlo mesa saludos para todos ustedes willy robles dice mi segunda pregunta es ¿cómo configuras tu cámara gopro para grabar tus jornadas? tengo una gopro y también estoy subiendo contenido muy bien yo configuro yo tengo la siguiente configuración en la gopro yo lo configuro a 2k a 60 frames por segundo a ver vamos a ver si se logra ver eso ya se logra ver 2k 60 no no se logra ver y en la gopro 9 yo tengo dos configuraciones ya esta es la tápate oye no se logra ver no mucho destella la cámara bueno es a 2k a 60 megabytes por segundo y tengo dos configuraciones uno en superview y el otro en lineal el superview que es que es cuando el ojo de la gopro te graba en el ángulo más amplio posible eso es cuando lo pongo acá en mi pecho en superview pero cuando la cámara va a ir a hacer una toma lejana la paro en un trípode ahí procuro que esté en un ángulo lineal porque cuando esté en superview se ve muy alejado el objetivo entonces esa es la configuración no utilizo el 4k porque mi máquina no lo puede no puede editar en 4k es mucha resolución si tuviera una cámara una pc un poco más fuerte podría editar en 4k por cierto si es que estoy buscando el servicio a ver quiero cotizar este tema de la edición de video cuánto me podrían cobrar por editarme los videos estoy pensando eso porque últimamente paro muy atareago en casa y no me está dejando mucho tiempo de edición de video entonces por eso no estoy subiendo tampoco muchos videos a veces tan rápidos como puedo entonces si por ahora hay alguien ahí que conozcan que edite videos y me puede ayudar con este tema de la edición obviamente remunerado que me escriba al whatsapp 989778553 y para terminar con este tema de la pregunta de nuestro amigo Willy Robles mira lo bueno lo bueno que tiene la GoPro es que te graba tiene muy buen vitraje pero lo más importante que tienes que hacer Willy es que cuando tú renderices tu video tienes que renderizarlo con un vitraje también así alto elevado porque cuando tú subes tu video a YouTube YouTube le baja bastante el vitraje y si no me entiendes que es vitraje y muchos no van a entender que es vitraje el vitraje es lo que hace que tu video que se ve nítido y cuando algo se mueve así se sigue habiendo nítido eso es justamente por el vitraje y la GoPro tiene muy buen vitraje y que YouTube te reduzca demasiado el vitraje es algo que perjudica a la mayoría de personas que suban contenido y hace que sus videos se vuelvan muy pixelados por más que tú pongas ahí en la opción de calidad pongas 2K Full HD se va a seguir viendo medio borroso y tú vas a decir ¿pero por qué? eso es porque YouTube le ha bajado la calidad al vitraje entonces es importante que al momento de renderizar lo renderices a 35 megabytes por segundo es por segundo sí creo pero la GoPro te graba a 60 megabytes 60 megabits no me acuerdo pero ese es el vitraje ya lo importante es el vitraje el vitraje es lo más importante a ver para que me entienda vamos a girar porque al fin y al cabo esto es para ayudar a todos a los que quieren crear videos a los que quieren irse de pesca miren estos son los videos de YouTube yo voy a poner acá propiedades de un video acá me dice que el video pesa 150 megas pero eso no es lo importante vamos a detalles esto es lo importante miren fotogramas 60 fotogramas por segundo eso no hay problema con eso yo puedo hacer cámaras lentas 59.94 fotogramas por segundo ese no es el vitraje ese solamente es la velocidad de fotogramas por segundo el vitraje este de acá velocidad de vips es de 60 mil claro 60 mil 60 mil 570 que será p kilobytes por segundo kb por segundo kbps esto es lo más importante si tú vas a renderizar algo vamos a abrir acá el adobe premiere si tú vas a renderizar algo por lo menos tiene que estar en 30 mil kbps a ver vamos a abrirlo ya a ver a ver a ver acá está la resolución acá está la velocidad de fotogramas eso es lo de menos bueno es importante pero no es tanto como el vitraje acá es donde están los vitrajes miren acá dice megabytes por segundo velocidad de datos destino predeterminado está en 35 entonces yo no lo estoy editando yo no lo estoy renderizando como es el ahí está yo no lo estoy realizando a 60 porque a 60 pesaría bastante observen yo voy a cambiar de 35 en 35 este video me pesa 6 gigas ya lo voy a subir a 60 subiéndolo a 60 pesa 10 gigas este video se dan cuenta pero youtube no te acepta 60 no te los va a contar hasta 35 te va a aceptar si que es a 2k espero que se entienda esa parte espero que se entienda esa parte pero quiero que entiendas que cuando youtube te permite que tú le subas videos a 2k solo te va a permitir hasta 35 kbps y cuando le subes videos a 4k si te permite una tasa más alta de vitraje pero ese es el tip para que tu video se vea en buena calidad porque tú puedes grabar con tu cámara y la cámara normalmente te graba a 6kbps a 6.000 kbps y tú puedes renderizar eso a 35.000 kbps y hace que su calidad se eleve a los que me entendieron bien a los que no me entendieron algún día lo entenderán ya hasta ahora no pesqué ni un lenguado dice rubert paciencia rubert a todos nos ha tocado a todos nos ha tocado no pescar nada en algunas jornadas de pesca oswaldo hernández dice y que hay con la sony alfa a6000 me agarraste esperen un rato estoy cerrando la puerta porque llegaron mis cites que hay de la sony alfa a6000 oswaldo casi no sé mucho de estos temas de las cámaras de filmación yo me salté de una cámara casera que te grababa a 1080 nada más a full hd a 60 fotogramas por segundo de frente me salté a la gopro y no no pude evaluar muchas cámaras en el camino no sé muy bien pero lo que sí tengo entendido es que muchas de estas cámaras que son económicas de 1000 soles 1500 soles normalmente el problema que tienen es la estabilización de la cámara se ve mucha vibración cuando tú la grabas con la mano entonces tendrías que tener un un gimbal para que la la filmación te salga bien estable eso principalmente y la recomendación siempre va a ser que cuando tú renderices a 2k procura renderizarlo a 35000 megabytes por segundo 35 megabytes por segundo Julio Lima dice hola Elar ya tengo todo lo necesario para salir a pescar solo me falta el permiso de mi amorcito ya pues hazme la taba dile que es un deporte sano y no hay pierde saludos saludos Marisol dice vamos a hacer una petición especial ya por el poder de Grayskull Poseidón por favor bendice a la familia de nuestro amigo Julio Lima y su esposa Marisol para que le dé permiso Marisol por favor dale el permiso a nuestro amigo Julio pescar realmente es uno de los deportes que mejor te conecta con la naturaleza porque muchas veces no vas a pescar nada y hay que aceptarlo y uno no va con el objetivo de competir contra tus amigos y a ver quién saca más uno va a veces se dan picadas a veces no la idea es conectarse con la naturaleza y eso desestresarse desestresarse del bullicio de la ciudad entonces Marisol por favor dale permiso a nuestro amigo Julio Lima Silvana Nardesia dice desde Chile Silvana saludos gracias por todas tus enseñanzas por la pesca saluda a mi esposo Marco gracias suerte saludos Marco 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 de parte de tu esposa Silvana Nardesia de parte de mí también saludos y espero que se vengan unas corvinas de dos dígitos de más de 10 kilos Armando Castillo hola qué fue con tu gente cómo siguen cómo así nosotros estamos bien este fin de semana tenemos una salida ahí programada con la mancha se va a venir un bonito video pero lo más importante esperemos que hayan buenas capturas hola Abraham cómo estás un tiro una baja dice hola amigo un gusto saludarte consulta conoces el Surinoya Aurora se parece a un Realis el Aurora es un señuelo de paleta bien amplia que más que al Realis se parece a un un Megabass no sé el nombre exacto del Megabass pero es es muy bueno y aquí en el grupo por lo menos ya ha habido capturas de nuestro amigo Gonzalo miren ese es el Aurora espero que se que se acomode ahí está la nitidez ese es el Aurora ven la paleta un poco alargada no te sobresalgas ya pero bueno tiene esta como pequeña joroba aquí entre la cabeza y el lomo entonces se parece más a un Megabass no recuerdo el nombre del Megabass pero no no a un Realis aunque el peso es similar no no se parece a un Realis el modelo ha sido inspirado en un Megabass a ver uy me salté todos los comentarios creo no ya dice William dice hola ¿qué nos podrías comentar acerca de los Surinoya Bayonet y en qué escenario se apropiados usarlos y qué tanto lo recomiendas saludo desde AT Lima el Bayonet es un señuelo que tiene un nado poco frenético no es que te venga vibrando es un poco más holgado y ha dado más resultados en mareas bajas repuntes de bajas en mareas bajas y el que más gusta por lo menos aquí en el Sur de Perú en Camaná en Chala es el Bayonet que muchos le dicen el Chifero y para los que no lo conocen vamos a buscar aquí al Chifero ¿dónde estás Bayonet Chifero? no lo tengo el Chifero pero el color Chifero le pusieron los amigos de Camaná porque supuestamente tiene estos colores de acá tiene celeste magenta plateado amarillo tiene varios colorcitos y como el Chifa es un lugar donde te sirven comidas de varios colores por eso le llamaron al Chiferito pero el Bayonet es este en realidad es un señuelo de paleta no tan pronunciado ni tampoco corta nado bien holgado no se arrastra en la arena cuando está la marea baja entonces normalmente lo utilizamos más en baja ahora último nuestro amigo Eddie sacó un lenguado de Kilo con ese Bayonet con el lenguado Chiferito entonces está más orientado no sé si está orientado a ese tipo de escenarios pero nosotros lo utilizamos más en ese tipo de escenarios escenarios de poca profundidad buenas noches nuestro amigo Franco Rodríguez Abraham dice no contaminen el agua por favor con sprays en los señuelos directamente en los señuelos una vez un amigo por proteger sus señuelos le echó una laca no me acuerdo cómo era la laca que al final el señuelo se terminó descascarando con el agua salada y todo eso hizo que el señuelo se vea muy mal que no nada de bien pero es una especie de anécdota ¿no? Omaira Vilca González buenas noches una consulta ¿cuál es la diferencia entre mino y señuelos normales? bueno en realidad un señuelo un señuelo por así decirlo es cualquier elemento que se parezca a un pez o que trate de ser un pez y justamente su nombre lo dice su intención es tratar de engañar con algo que no es real por eso se le llama señuelo y el señuelo en general puede tener paleta el mino es un tipo de señuelo pero señuelos señuelos hay un montón tienes por ejemplo las chispas que son elementos metálicos que al final a cabo es un señuelo metálico para no ir muy lejos vamos a abrir acá por ejemplo este es una un jeek tipo jiko que es un señuelo metálico cuyo objetivo es tener largas distancias y jugar con las profundidades en pozones entonces es un tipo de señuelo pero mino es un señuelo ya sea de plástico de madera porque al inicio eran de madera que cuentan con paleta y esta paleta hace que el señuelo ya tenga un nado propio vamos a vamos a por ejemplo este de aquí se le llama mino a todo señuelo que ya cuenta con una paletita y tenga un nado errático o suave gracias a la paletita entonces a eso normalmente le llamamos mino entonces el mino es un tipo de señuelo y como tú dices señuelos normales en realidad todo aquel que se utiliza para engañar al pez se considera señuelo incluso si tú agarras un anzuelo y le haces colgar hilos y lachas lana roja y le pones un plumito eso ya se convierte en un señuelo entonces básicamente eso es decir un mino es todo señuelo que lleva una paletita y que esa paleta y gracias a esa paleta el señuelo tiene un nado particular algunos señuelos son pequeñitos otros son grandes unos tienen la paleta pequeñita otros tienen la paleta grande hay los señuelos de paleta bien grande que están destinados a hacer trolling hay señuelos que no tienen paleta y ya no se le denominan mino sino pacientes los señuelos que solo vienen por la superficie entonces de señuelos se puede hablar un montón porque existe existe una variedad increíble por ejemplo miren este es un pencil popper de duo que no tiene paleta es un paciente solo viene por la superficie viene haciendo bulla y viene y viene en zig zag entonces a este señuelo no se le puede denominar mino pero al fin y al cabo es un señuelo entonces espero que se haya aclarado esa duda power drone field dice hola un abrazo desde Iquique saludos y buena pesca saludos power heavy fisher dice saludos desde chile la ciudad de arica saludos de tijuana abelino medellín hola saludos desde chile rock fishing hola el ar que tal es la caña shimano fx 2 metros 70 y el carete shimano fx 4000 saludos a todos de parte de nail pau cachecón estos dos equipos que mencionas la fx y la y el carete cual el fx principalmente para mi yo considero que son equipos un poco pesados pero al final y al cabo cumplen su función es decir te van a lanzar señuelo te van a permitir pelear con las capturas hasta ahí todo normal es decir normal vas a poder pescar con señuelo en playa empeña sobre todo empeña porque son equipos pesados rígidos fuertes entonces empeña te da la tranquilidad de que va a trabajar muy bien sin embargo con el tiempo uno busca aligerar ese tema de los equipos de pesca porque con señuelo estás lanzando todo el día todo el día todo el día todo el rato y si tú tienes un equipo que es un poco pesadito te empieza a fatigar el hombro o empiezas a tener problemas acá en los tendones del codo entonces a la larga vas a tener a buscar un equipo más liviano y normalmente los equipos livianos tienden a costar un poquito más pero una FX un carrete FX si no me equivoco son unas gamas medias bajas de Shimano por ende su precio es bajo pero más o menos para que te hagas una idea te va a trabajar muy bien te va a trabajar bien por mejor dicho te va a trabajar bien pero va a ser pesado en relación a eso hay equipos de pesca de costo similar como mencioné hace rato la Okuma Altera Spin la MGX Salinas sin embargo esas cañas no tienen digamos la resistencia que pueda tener la FX y eso es porque las otras son más livianas hola el largo buenas noches Joel Juárez saludos Fernando César Urteaga dice hola amigo como sé cuando hay que jalar vi en tu último video que haces como un pequeño jalón como para que agarres saludos de Tajna allá es que mira cuando tú estás recogiendo tu señuelo de manera normal sientes que el pez te jala o te empieza a jalar un poquito la línea ahí debes de darle tú un tirón solo un tirón para hacer que los triples o los anzuelos se enganchen lo más profundo posible de la piel del pescado haces un tirón y a partir de ahí ya viene el tacto para ver si el pez está corriendo o si el pez está en su sitio o si el pez corre hasta ti entonces lo importante que hay que saber ahí es que nunca hay que perder la tensión en la línea si tú pierdes tensión en la línea por más que el pez esté bien enganchado esa falta de tensión puede hacer que el anzuelo se suelte un poquito y se termine por salir entonces lo más importante es tener siempre la tensión si el pez está corriendo y tú sientes que es fuerte por el cabezazo que tiene procura abrirle un poquito al carrete no importa y que se vaya corriendo porque si es bien fuerte y tú estás con el carrete un poco asegurado puede ser que se termine por desbocar o se termine por romper la línea pero cuando el pez es pequeño está ahí cabeceando tú le abres línea y no sale nada de línea porque el pez es pequeño no tiene la suficiente fuerza como para jalar línea ahí es donde tienes que traerlo con pandeo suave la caña haces hacia atrás suave no lo hagas fuerte ni tampoco hacia arriba hacia un costado nomás lo haces suave y de ahí recoges la línea que has jalado con el carrete no cometas el error de traerlo todo con el carrete porque si traes al pez con puro carrete estás lastimando o estás forzando los engranajes que tiene el carrete y puede ser un carrete bien bueno pero uno nunca sabe con qué animal te estás enfrentando qué tanto lo estás forzando al carrete entonces normalmente al pez lo traes con la caña lo traes y de ahí embobinas eso que has traído siempre al tanto pero recuerda que la clavada solo la diste al inicio si tú la estás trayendo y estás creando tirones y tirones lo vas a desbocar es algo que que poco a poco después de tantas picadas vas a empezar a tenerlo en el tacto desde Tagna nos escribió Fernando César Urteaga consulta la caña Black Sur de MGX con qué carrete se puede emparejar cuál es la Black Sur es la para Sur Casting creo que yo que en MGX tienen un carrete también creo que es el un 9000 o un 10.000 en temas de Sur Casting sí pues una caña de Sur Casting ahí sí me agarran porque no tengo no tengo la experiencia como para recomendar o ver cómo equilibrarla esta es la caña Black Sur que mide 4 metros 20 lanza de 100 a 200 gramos de acción rápida imagino que así como tiene acá tiene carretes para Sur Casting MGX mira tienen el Black Sur 9000 yo imagino que si lleva el nombre Black Sur debe combinarse igual con ese pero hay hay que hay que analizar lo bueno que tiene MGX que tiene buenos asesores hoy mira solo tiene dos el Sur Casting MGX el Wabe Hunter y el Black Sur entonces capaz la mejor combinación sea este el Black Sur pero pero como te digo no es muy fuerte el Sur Casting hoy no tanto Enrique de de Che saludos el ar consejos de pescar en Corío y Lomas de Jesús no voy a pescar a Corío hace buen tiempo pero en Corío solían salir buenas lornas siempre cabinza caballa jurelillo y si vas a pescar con carnada siempre con mucho cuidado porque Corío son peñas bien altas cae chita en la madrugada un amigo combinaba en un lado le ponía muy muy en el otro le ponía barba de chivo porque entraba corvina también y picaba de esa manera al muy muy le picaba la lorna y a la plumilla le picaba la corvina que más a Lomas de Jesús dices en Lomas de Jesús si quieres agarrar corvina en Lomas de Jesús tienes que sí o sí madrugar cinco y media siete hasta las siete tienes chances para agarrar una buena corvina en Lomas de Jesús en cualquiera de los dos lados tanto la pared del lado derecho como la piedra peligrosa del lado izquierdo en cualquiera de las dos opciones tienes la peña de los bonitos donde ustedes ven que sacamos bastante bonito procura ir ahí cuando esté en marea baja si vas cuando esté en marea llena corres el riesgo de que salga una ola y te pueda tumbar ha habido varios casos en donde a los pescadores los ha tumbado felizmente no pasó a mayores pero se ha terminado por quebrar la caña y eso es lo que uno no quiere y corre en marea baja y si vas en marea llena tienes que estar mosca atento a la ondeada de la ola y también tienes que estar en una marea calmada 1.3 1.2 y en esa peña de los bonitos al lado izquierdo pica buena lorna también entonces Lomas de Jesús te puede dar capturas siempre y cuando el color del agua esté bonito a veces entra un mal aguaje que pone el agua media roja media amarilla y ahí si perjudica a todo Lomas de Jesús entonces cuidadito nomás con el tema del agua Franco Rodríguez dice buena Elar has probado la función HiSight para la GoPro la he visto en la mía y me parece buena para grabar cuando pique el pez te refieres a ese tema de los 30 segundos no sé si así se llama recién la estoy probando y como indiqué hace un momento a ver el problema el problema que tenía yo es que tiene que estar la cámara prendida y la GoPro solo me duraba una hora de batería entonces ese es el problema en realidad a ver dónde está ah ya claro lo que él menciona es ese tema de los 30 segundos sí recién la estoy probando en las dos últimas salidas y bueno no he tenido ninguna captura así que por lo que no he podido grabar ninguna de mis capturas pero ya me estoy acostumbrando a esa opción en la GoPro pero es muy muy buena opción Edwin Mamani hola Edar ya cuándo quedamos para ir a pescar donde comienza el Perú Edwin Mamani tú hola Edar hemos corrido algo cualquier cosa me escribes al whatsapp 989778553 José Enrique Quiche Morales qué tal Edar buenas noches qué opinión de los señuelos honor al target X acabo de adquirir tres fui a buscar shimanos pero no encontré el target x es un señuelo pesado de 39 gramos de 40 gramos ideal para zonas correntosas este es el target x es un muy buen señuelo principalmente en pozones de orilla que tienen bastante agua y normalmente sacuden al señuelo es un señuelo que se que se mantiene muy estable este es el target x el color negro y si quieres tener efectividad para la corbina procura hacer una recogida media rápida no tanto lenta con recogidas lentas el señuelo viene de costado si hay correntada el señuelo va a vibrar y eso es muy bueno y déjalo ahí que esté haciendo su vibración vibración pero si no hay mucha correntada procura hacer recogidas más rápidas para que se active ese nada errático que tiene buen señuelo para esas aguas correntosas muy buen señuelo yo he tenido capturas con ellos yo tenía un rosado un rosado con manchitas con puntitos rosados también y era buen buen señuelo buen corvinerazo y estos los adquirí en la tienda zona fishing de nuestro amigo Alex Valencia hay en hilo domino tronche y saludos un abrazo y buena pesca desde Chile Sergio Fernando Costa saludos Sergio manda saludos a tu pata tu bro o sea yo saludos amigo Edilberto no no se llama Edilberto Edison Edison herencia saludos Eddie nuestro amigo hermano de escamas gracias por las locas aventuras que tenemos ahí cuando salimos a pescar pero por cierto todo lo que ustedes ven que bromeamos entre Eddie y yo es porque de cierta manera hay confianza con Eddie como para decirnos esas tonterías que nos decimos ahí en los videos pero todo es parte de la joda no somos buenos patas buenos amigos dice explica un poco sobre los permisos y como tener permisos para pescar y que tenemos que hacer para tenerlo dice bueno depende de tu esposa hay esposas que son más comprensibles que otras hay esposas que les gusta acompañar a sus esposos hay esposas que pescan con el esposo hay esposas que les dan suerte a los esposos y tienen capturas eso es muy bonito saludos para mi amigo Edwin y para su esposa Marcia que es una pareja de esposos que salen juntos a pescar y es muy bonito tener ese tipo de relación pero cuando eso no sucede cuando tu esposa se aburre de verte lanza que lance que lance cuando ella está ahí que mire el cielo y no sabe qué hacer porque ya está aburrida del mar que ese es el caso opuesto pues caballeros no tienes que darle por donde más le guste si por A o B ella le gusta no sé ir de paseo con los niños vas a tener que darte un tiempo en la semana e ir a pasear con los niños y ella si por A o B a ella le gusta no sé ir al cine vas a tener que darte un tiempo y complacerla porque así como a ti te gusta ir a pescar a ella también le gusta hacer otras actividades y ambos tienen que compensarse y normalmente cuando uno ya tiene hijos en casa la situación se complica un poco más porque la esposa tiende a dedicarle más tiempo a los hijos y de cierta manera espera que nosotros también apoyemos en ese aspecto y por ahí puede ir la cosa ayudar a cuidar a los hijos ayudar a cocinar a lavar atender a limpiar la casa muchas veces son detallitos tan simples el limpiar la casa el tender la cama lavar la ropa que terminan convirtiéndose en grandes detalles para que te dé un permiso tranquilo feliz y te dése buena pesca saludos desde el Callao me gusta mucho salir a pescar y a la vez relajarme tengo todos los equipos de pesca pero no he tenido tiempo ay si si yo no tendría que hacer videos de youtube creo que tampoco saldría muy seguido elar consulta de que color de multi me recomiendas para pescar te recomendaría normalmente los rojos los amarillos los verdes son los colores clásicos eso es normalmente con las largas te van a poner un poco blancos cuando eso suceda dale la vuelta al multi lo que está blanco lo que está afuera pásalo para adentro y lo que está adentro pásalo para afuera y así vas a prolongar su tiempo de vida del multifilamento pero amarillos rojos y anaranjados más o menos la tendencia que son multis que entre comillas se hacen más invisibles se hacen rápidamente invisibles dentro del agua pero eso de la invisibilidad en realidad pasa cuando las profundidades superan los 5 metros y nosotros en orilla normalmente no superamos los 5 metros 3 metros a lo mucho y en esa capa todos los multis son visibles luigiño ugas dice buenas noches saludo desde lima una consulta has probado el dw203 stinger 125 s de 28 gramos es más pequeño y más pesado que el stinger 140 s saludos no lo he probado la verdad el stinger 125 s no lo he probado no lo he visto no sé si mantiene ese mismo diseño delgado de ser así es muy bueno porque se mantendría la aerodinámica del stinger el stinger 140 s 140 f tiene un muy buen lanzamiento es muy parejo su lanzamiento llega bien lejos justamente por la aerodinámica que tiene y el sistema de pistón que lleva dentro si eso lo ha mantenido en el stinger 125 s está muy bien 28 gramos debería de llegar más lejos pero no lo he probado la verdad abelino medellín yo compré un carrete 8000 no sé si no sé que he ido ponerle es un pen para hacer surcasting imagino abelino aunque también he visto que utilizan carretes así 8000 9000 10000 para embarcada con cañas cortas pero gruesas entonces no sé realmente no sé qué irle ponerle si es para surcasting te podría recomendar que busques a alguien que te podría asesorar por ejemplo te podría recomendar que busques a Mario Tang en Facebook a él le gusta mucho apoyar a la gente sobre todo a los que recién están aprendiendo entonces te diría que él te podría indicar de qué manera tú podrías cargar el multi porque tengo entendido también que en surcasting no utilizan una sola línea hacen una fusión de líneas sobre todo en los últimos 20-30 metros para que tenga más fuerza el lance algo así entonces alguien que te puede ayudar es él mi amigo Javier Contreras de Arequipa puedes buscarlo en Facebook también Javier Contreras tiene conocimiento sobre el tema de surcasting sobre líneas sobre nudos y él te puede ayudar sobre ese tema de cómo podrías tú cargar ese carrete el señuelo es Realis Fanby 140 DR creo creo que te refieres a la aurora ¿no? Fanby ahorita vamos a buscar Realis Fanby Realis Fan ¿Fan qué? Fanby Fanby 140 DR imágenes 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 no creo miren este es el Realis Fanby y el Realis Fanby todo todo Realis está chiquita la imagen ya hay todo Realis para mí tiene el cuerpito del Realis muy aparte de la paleta este cuerpito del Realis es bien conocidito entonces el Fan Fanby no creo que sea el Aurora el Aurora tiene una se dan cuenta es un medio su cabeza chiquita de ahí se levanta la joroba de ahí se arquea entonces no me parece que sea el Realis Fanby más bien me parece un Megabass solo que no recuerdo el nombre del Megabass Megabass no sé vamos a poner así imágenes de un Megabass señor por ejemplo si ustedes se dan cuenta el Megabass tiene esta peculiaridad de tener la cabeza chica y una joroba entonces por eso más que todo yo veo esa esa relación de que es un Megabass me pareció haberlo visto antes ese a ese Megabass con esa joroba no recuerdo en que en que modelo ya pero tonta ya se verá pero de todas maneras es un muy buen señuelo de todas maneras el honorio al misil le puede servir para trolling no sé si estás preguntando o estás afirmando pero el honorio al misil no sé no le he encontrado todavía un escenario la verdad y y al no encontrarle un escenario pues no lo uso muy seguido y al no usarlo muy seguido obviamente no tiene las capturas que uno debería de esperarse ¿no? de un señuelo entonces no sé si tenga tenía por acá un honorio al misil no sé si te refieres a este pero ahí dice pero ahí dice misil honorio entonces es un señuelo pesado pesa 39 gramos mide 14 centímetros y y bueno no lo encontré y no sé si sea no creo que sea para trolling porque miren tiene una paleta bien larguita bien cortita y para trolling necesitas una paleta bien grande a menos que quieras hacer trolling con un señuelo que no profundice mucho ¿no? pero el sistema de pistón todavía no lo he encontrado su escenario André Medina Tapia dice ¿cuándo me podría unir a tu mancha para salir mi primer lenguado corvina sería más chévere pescar junto al Master Buster Duster Caster André Medina escríbeme al Whatsapp 989778553 pero más o menos para contarte cómo es el panorama yo trabajo con dos grupos de Whatsapp uno que es el team disfruta pescar y otro que son los miembros Patreon que son las personas que nos apoyan en Patreon y cuando yo más o menos planifico una jornada de pesca de ahí es donde yo lleno los cupos para ir a una jornada de pesca muchas veces solo somos cuatro o tres personas porque tampoco podemos llenar un auto de cinco personas pero normalmente las manejamos ahí tanto de Patreon como del team disfruta pescar el tema del Patreon es algo que recién estamos incorporando a las salidas hace un mes aproximadamente al inicio solo era con el team disfruta pescar ahora es con Patreon más entonces solo cuando a veces no se llega a cubrir los cupos para salir de pesca en un solo vehículo ahí es donde quedaría uno o dos cupos libres y es ahí donde podrías encajar estimado amigo André buenas noches Saludos Tutofishing nuestro amigo Tutofishing pesca cachito nos dice saludos Celar desde Arica del grupo cachito que color de Minous prefieres para los lenguados bueno en general para Corvini lenguado yo prefiero siempre los colores naturales solo 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 tengo una una excepción con colores naturales para mí un color natural es cualquier señuelo para mí vamos a un natural por más que sea rosado este sea verde porque yo los considero naturales porque tienen un costado plateado y cuando vienen haciendo esto es la finta de un pescado que está plateando normalmente un señuelo que no es natural por ejemplo es este de acá miren cuando ha visto un pez negro y por más que venga plateando este señor digo de costado no va a platear nada sin embargo estos son los colores yo que utilizo de vez en cuando cuando no quiere picar con los colores naturales que son estos y a veces es necesario colocar un señuelo opaco que no emita brillo no sé si sea porque a veces hay demasiada luz y el pez se queda menos ciego no sé si sea por eso pero muchas veces dan resultado los señuelos que sean opacos incluso a veces dan resultado los señuelos que están totalmente despintados descoloridos todos chuseados así dan más resultados que un señuelo nuevecito a veces los depredadores son medios poco ¿cómo se puede decir? no es predecible ese tema del gusto pero como no es predecible uno tiende a utilizar colores naturales espérense 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 ya seguimos leyendo comentarios José Antonio Pérez Bustamante hola amigos saludos un abrazo de Chile gracias por aclararme la duda de que tenía con el Shimano Girame Minotres de nada Héctor Álvarez desde Iquique saludos muy completas tus respuestas a nuestras preguntas un abrazo Miguel Zip Rivera hola amigos saludos de Erika una consulta una caña Okuma Rockaway 2080 y un carrete Rapala 5000 con línea 020 estaría equilibrada saludos desde Arica Chile creo que el Rapala 5000 me parece un poquito grandecito pero la roca guay o sea no sé por el nombre me suena que el equipo está más orientado a la pesca en peña por ende es un poco más robusto de ser así el 5000 de peña es muy bueno para pescar en peñas para evitar que el pez como una corvina por ejemplo se meta a zonas de traba que son complicados de sacar entonces yo considero que un 5000 es muy bueno pero hasta ahí no más o sea si utilizas un 6000 ya me parece muy 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 grande no sé cuánto pesen tanto la la roca guay como el carrete pero si se mantiene entre los 500 gramos está bien si logra pasarse los 500 gramos ya ya va a empezar a tener fatiga muscular amigos acabo de encontrar la versión que yo les digo del de la inspiración creo que esta es la inspiración del el aurora este es el aurora de surinoya y este es el megabass vision o nay el es el color no pero tiene la colita hacia arriba igual tiene el otro no tiene la colita hacia arriba o si pero lo que yo les digo es que tiene este como protuberancia y joroba incluso en la panza tiene una hindidura pero no sé si está inspirado en este es un megabass caramba vibras por gusto celular de gran pau a ver sigamos la línea 020 que mencionas Miguel si con respecto a tu roca guay está ligeramente aceptable solo que si el equipo lo vas a utilizar para peñas como veo tu carrete rapala 5000 capaz necesitas uno más grueso uno 023 mínimo si es que lo estás orientando a la pesca en peña en donde tienes que levantar a la captura ese 020 está bien para escenarios un poco mixtos playa de arena playa de piedra algo así pero si vas a utilizar ese multi en todo caso utilizarlo con un carrete 4000 con una caña un poco más liviana o marquis mendoza amigo de la buenas noches lo que pasa es que me han regalado un señuelo honor al misile y en la parte de atrás dice long cast hay target fish a ver acá dicen y donde dice long cast long cast creo que es largo lanzamiento ya 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 bueno no lo encuentro en mi cajita pero utilízalo o marquis p no creo que te sirva para hacer trolling ya que ya le encontré su sitio este no era el misil pero la verdad no te puedo decir en qué sitios podrías utilizar Edgar Marón Elard que tal saludos recién conectándose saludos Edgar Javier Morán hola Elard felicitaciones éxitos en la pesca dice Elard saludos desde Arica Chile para mi esposo Denis Torres y mis hijos saludos Lisette Calle Alvarado para su esposo Denis Torres y para sus hijos que no sé sus nombres mira Edgar Marón está vendiendo la caña blanca la Black Sur 420 por inbox dice a Edgar Marón si alguien quiere comprar la Black Sur de 4 metros 20 de MGX ahí está Edgar Marón ofreciéndose para la venta Edgar Marón sería bueno que dejes tu número cosa que si la gente te puede contactar a aquellos que les interesa comprar la Black Sur de MGX Javier Morán saludos desde Lima que me recomiendas en cuanto en cuanto a señuelos para spinning Javier Morán depende mucho de los escenarios que visites y de las especies que quieres pescar pero si hablamos de lenguado y corvina pues casi tienden a utilizarse señuelos similares solo que a la corvina le agradan más a veces las chispas y es algo que no tiende a pescar tanto lengua las chispas no tiende a pescar tanto lengua más corvinas pero señuelos para spinning depende como digo de tus escenarios a ver si habláramos de un modelo en general de cada marca ya de de MGX te recomendaría el Cambray 120 MD si o si tienes que tener ese señuelo en tu caja de señuelos 120 MD el Cambray de Surinoya el Chilean Assassin el Chilean Assassin ahora si no está entrando porque dejó de entrar acá al Perú pues en el mismo MGX también el el Cambray 110 MD ese señuelo el Cambray 120 y el 110 te va a servir para todos los escenarios casi llegan bien lejos nada muy bien ahora de Surinoya te recomendaría el vinilo el Tita que es un vinilo que tiene dos triples es letal para la corvina es letal para el lenguado también el problema del Tita que tiene es que se te va a trabar bien rápido si lo utilizas en zona de traba mucho cuidado con eso en aracanto o en piedra y si se te traba lo más probable es que muera ahí pero es letal ese vinilo el Tita de Surinoya con respecto a chispas te recomiendo la chispa Luli que en Tana se vende mucho en Lima tiene esa Perú pesca que la vende en Hilo tendemos a Zona Fishing de Alex Valencia a Ronald Ali con su tienda de Ali Fish la Luli es una chispa sí o sí que tienes que tener en otras marcas a ver en Surinoya en Shimano te recomiendo el Hirame Minou 3 de Shimano que es un señuelo que es bien letal en aguas que no son tan profundas en aguas de un metro dos metros el Hirame Minou 3 ahora Sugoi aparece con una versión muy similar que es el Flat Minou 3 también te lo recomiendo el Flat Minou 3 ahora si no me entiendes porque estoy solo hablando códigos y no estás apuntando ese es el detalle tendrías que estar apuntando o leyendo ¿no? ¿de cuál? ¿qué otra marca me estoy olvidando? en Duo el Realis sí o sí tienes que tener el Realis GearBuy de Duo sí o sí no hay no hay no hay pero es un señuelo letal en MGX puedes escoger el Deep Runner que es muy similar a este Target X de Honorial o optas por este Honorial también un Target X pero sería una especie de resumen un modelo por cada marca te estoy recomendando obviamente hay más modelos por marca pero te estoy recomendando eso por ejemplo mira el Fulcrum que es un señuelo pequeño es un señuelo que se acomoda a casi todos los escenarios y tienes que ponerlo también a ver vamos a seguir leyendo hola buenas noches saludos desde Comas Lima saludos Wilder Damian Aima C Gutiérrez dice ese Stinger 125 está en AliExpress y por lo que se ve en las imágenes es más grueso no tan aerodinámico a mi parecer ah entonces habría que probarlo nada más habría que probar su nado habría que probar su nado no lo he probado sinceramente saludos desde Chile Bastián Pinto Fran González el maestro Mariatán lo máximo dice Enrique me regalaron el carrete Quantum Blue Runner BR40 y el señuelo honorio al misil dime los vendo o son buenos el Quantum es muy bueno vamos a buscar el Blue Runner Quantum Blue Runner pero por qué los quieres vender no tienes amigos que quieren empezar a a pescar yo mis carretes mis equipos de pesca yo los guardo para justamente salir con con amigos que a veces recién están aprendiendo y como tú sabrás a veces los amigos no saben lanzar o están aprendiendo y cometen un poco burradas y a veces les doy señuelos que estoy yo dispuesto a romperlos y con el dolor de mi corazón los rompen estos desgracios o carretes también de esos tipos allá miren el Quantum Blue Runner 40 es un carrete que cuesta 179 soles Quantum es una muy buena marca norteamericana tiene un rodaje de acero un rodaje de rodillo solo dos rodajes 6.4 kilogramos de fuerza que más bobina de aluminio manivela peso casi 300 gramos 5.3 de ratio sí quizá yo lo utilizaría más que todo para prestar a algunos amigos porque porque no le van a dar el trajín que uno le va a dar saliendo constantemente ¿no? Enrique obviamente si tú ya tienes un equipo de muchísimo mayor valor que tiene más rodamientos más costo obviamente quizá no utilices este carrete pero como te digo normalmente salimos con amigos a los cuales hay que prestarles equipos y ya se les presta el segar como dice el megabass x80 magnum no creo que sea el megabass porque el megabass tiene una paleta bien corta bien corta tiene el megabass su paleta y quiero mostrar lo siguiente esta es una página en donde yo antes compraba mis señuelos observen estos son todos los que pertenecen a megabass y el megabass el que vimos hace rato el vision one thing más uno era este y el magnum x80 es este que también es jorobadito pero su paleta es más corta no me parece que tenga la dimensión de esta paleta pero si me llama la atención la joroba que tiene en la cabeza ¿no? y hay varios productos megabass tiene un montón de productos pero ya lo malo de esa página es que siempre demora mucho en cargar a ver ¿qué más? Wilder Damián él hará una consulta de la caña mgx titanium la que estás usando ¿qué tal recomendable y con qué carrete? yo diría que es muy recomendable es una caña de torai y tiene buena potencia en lance es lo que a mí me gustó tiene potencia en lance y al inicio uno prueba la caña un poco con suavidad ¿no? porque tiene la duda de hasta qué hasta qué límite uno le puede meter cierta fuerza y poco a poco uno ya le va metiendo la fuerza a medida que la caña empieza a darte más confianza y la caña ya me da esa confianza como para lanzar fuerte algún elemento de 50 gramos porque la caña lanza de 20 a 60 gramos obviamente no es que yo no recomiende que se lance 60 gramos sino es que no le sacas el mayor provecho a un lance de un señuelo de 60 gramos la caña es de 20 a 60 pero el mayor provecho lo vas a obtener con señuelos que sean de 50 gramos 45 gramos cuando lanza algo de 60 estás lanzando algo que esté en el límite de la caña y no es que se vaya a acabar la caña sino que como está en su límite no lo va a lanzar lo va a lanzar a la misma distancia que un señuelo de 50 gramos por así decirlo no vas a obtener un poco más un poquito será pero no vas a tener una gran diferencia si quieres lanzar algo de 60 gramos y que llegue bastante lejos tendrías que tener una caña 30-90 lanzando algo de 60 si llegaría bastante lejos porque está justo en el punto dulce de la caña entonces pero 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 a mí me gusta mucho la Titanium porque lanzando los señuelos el Magnum el Flat Minut 3 el Flecher el Realis de 18 gramos los lanza bien 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 es como que obtuviera yo el mayor potencial de lance de cada señuelo así yo lo he sentido obviamente es porque también estoy utilizando un Multi 018 que ayuda bastante si tendría un Multi más fino 016 015 capaz tendría lances más lejanos ahora con qué carrete lo combinarías más preguntas creo yo estoy combinando con el con el Lomas 3000 que es liviano también ambos caña y carete son livianos sin embargo hay otros carretes que mantienen la misma la misma el mismo peso son igual de livianos cuánto pesa el vamos a averiguar cuánto pesa la Titanium 2060 y vamos a ver cuánto pesa el carrete Lomas CX 3.0 vamos a ver solo el peso la Titanium ya está agotada pero va a llegar miren pesa 200 gramos la caña y el carrete que yo uso el 3000 ahí está el señor Marcel saludos para el señor Marcel y el carrete pesa 239 gramos ambos suman 439 gramos y es liviano si habría que combinarlo con un carrete que quizá pese menos muchísimo mejor porque he visto carretes de 180 gramos cosas así en Shimano por ejemplo tienen el ya se me fue el número de la boca ay ay Dios mío se me fue pero ya había un carrete que pesaba 189 gramos tenía buena potencia en Daigua tienes el Daigua fuego también que es un carrete liviano que te da potencia Daigua fuego 4.000 vamos a buscar a ver si si es que no me equivoco al azar 235 gramos pesa pesa igual que el que lo más pero bueno más o menos para darte un ejemplo pero la caña recontra recomendada muy muy recomendada en serio en serio y y ya recomendada si si la el el señor el surinoy aurora al parecer es el clon del megabass itoshiner en que escenario lo ocuparías a ver vamos a ver si atinó con el itoshiner megabass itoshiner ya que puede ser puede ser miren ese es el itoshiner ese de ahí ustedes que dice o es más grande la paleta pero de todas maneras saben lo que a mí me gusta del megabass de los megabass de este tipo de que son señuelos livianos por eso también quizá lo confundan con el realis porque son señuelos livianos que nadan que tienen un adobe errático muy agradable con una recogida lenta vamos a imaginar que es el señuelo con una recogida lenta tienes este nada así y por ejemplo si utilizas este honor en esa recogida lenta este honor va a venir así de costado entonces este tema de los megabass tiene ese nada así errático por eso lo confunden quizás con un realis entonces es un nado bien letal bien letal ojo para los lenguados por ejemplo es un nado recontra letal un nado de ese tipo por ejemplo hay algunos señores que mantienen ese nado ojo no estoy hablando de que son los únicos como digo por ejemplo el cambra dmx es letal con ese nado el chile nassassin de su linoia es letal porque tiene ese nado entonces si se dan cuenta son señuelos livianos que tienen ese nado solo que en este caso estamos hablando de este megabass lo que a mí me gusta de los megabases que nadan de esa manera ahora debido a la paleta amplia que tiene la aurora da la sensación de que hunde a dos metros dos metros cincuenta y según las especificaciones a ver déjeme ver yo acá anoto el nombre y anoto lo que encuentro en internet sobre su profundidad dice miren el aurora nada hasta dos metros ochenta ojo entonces es un señuelo de paleta amplia no lo utilizaría en zona de traba de piedra que sea menos de dos metros porque no me haría caso se empeñaría en meterse ahí en el fondo lo utilizaría en pozones en pozones de tres cuatro metros algo así como para buscar corvina para buscar lenguado pero dos metros ochenta es una profundidad ya considerable ojo por ejemplo el cambrai el realis el chile a nasa si normalmente te nadan hasta un metro cincuenta un metro ochenta y eso te permite utilizarlos en orilla en zonas de hasta dos metros dos metros cincuenta de profundidad por más que haya piedra porque tú lo traes con la caña hacia arriba y el señuelo intenta salir y te permite trabajarlos en esos escenarios en cambio creo que este aurora no lo podría trabajar de esa manera se aferraría mucho al fondo hola amigos saludos desde la tercera región de atacama chile consulta alguna caña de dos metros ochenta para la pesca de corvinas y lenguados en playa que no sea muy cara dice saludos y ojalá respondas creo que si tuviera yo una tienda podría saber temas de precios de precios de veinte ochenta que no sea muy cara la altera spin lanza de veinte ochenta gramos la altera spin de okuma cual es el inconveniente que yo le veo vamos a hablar de las ventajas y las desventajas todo todo se habla una de las ventajas que le encuentra la altera spin es que cuando haces lanza de chicotazo la puntea vibra mucho pero cuando haces un lanza normal normal hace su lanza normal llega lejitos normal entonces para aquellos que están acostumbrados a hacer lanza de chicotazo quizá le resulte un poco incómodo pero se acomoda eso haciendo un lanza normal entonces no es un tema ay que feo segundo algo que es un poco incómodo es que la unión que hay entre la embonadura de la puntera con la parte de abajo es que es una embonadura casi imperceptible y eso si podría generarte problemas pero eso se soluciona colocándole cinta aislante y para eso voy a mostrarles porque no es el único ejemplo hay varias cañas que tienen ese ese detalle ya y cuál es el problema con eso de que tú estás tanto tiempo lance y lance y lance que la puntera la caña el tramo superior se va saliendo del tramo inferior y como es una unión imperceptible no te vas a dar cuenta y en algún momento vas a hacer un lance y corres el riesgo de quebrar tanto el tramo superior como el tramo inferior de la caña usaremos este es el tramo inferior se dan cuenta de que no hay un elemento aquí que indique hasta aquí nomás tienes que llegar si o no este es el mismo tramo entonces cuando tú colocas este tramo superior llega y no hay algo que te indique hasta acá llegó y si tú te das cuenta ese tipo de elementos hace que cuando tú veas la caña un poco salida digas ah carajo mira se está saliendo ¿no? lo voy a cuadrar en cambio como no tienes ese elemento la caña puede estar así y tú no te das cuenta que la caña ya se ha salido demasiado entonces ese es un problema porque a veces tú vas a hacer un lanzamiento y la fuerza que hay y el poco espacio que hay acá de unión hace que se quiebre esta parte de acá o le hago una rajadura aquí a la hembra entonces ¿cómo se soluciona eso? fácil colocas la caña y le pones una cinta aislante y se acabó el chiste si esa es la mejor solución que tengo o si quieres ponle acá una marca ponle acá una cinta algo que te indique que hasta acá no más debe llegar y cuando veas que se está saliendo poco a poco es una alerta para ti y tienes que ajustar la caña ¿sí? entonces ese es el único comentario que le encuentro la altera spin muy aparte de la vibración que yo les digo de la puntera pero a muchos muchos no le han sentido esa vibración en la puntera porque son las personas que lanzan de manera normal y hasta ahí la altera spin 20-80 20-80 20-80 justo coincide con lo que tú estás buscando y es económica creo que cuesta 220 soles o algo así tu quantum reliance todavía te sirve Cristóbal de la Cruz ah ya mira mi quantum reliance sí a mí me gustaba mucho ese quantum reliance si no saben qué pasó cometí una una especie de burrada con el quantum reliance uno de los de los tornillos que tenía el quantum se aflojó porque en algún momento no sé por desarmarlo no sé qué lo hice robar demasiado el el tornillo para eso voy a utilizar este ejemplo ya voy a utilizar este carretito chiquitito ah no chamba sale con su cucharilla ya entonces si ustedes se dan cuenta aquí en el pick up está este elemento de aquí este elemento de acá sirve para ocultar el resorte que hay acá dentro del pick up que justamente permite que se abra y se cierre acá hay un resorte entonces qué pasó con mi quantum lo forcé que se robó este tornillo y saben qué pasó en una salida toda esta tapita se cayó y se perdió y obviamente eso al tener descubierto todo ese elemento ya se miraba desnudo todo el resorte a mí me como que era preocupante tenerlo expuesto a la a la brisa del mar y todo ese tema ¿no? al cuanto entonces no me parecía justo seguir utilizándolo y exponiendo a que se siga a que se pueda malograr eso entonces dejé de utilizarlo y lo mandé a a mundo pesca que es la tienda que trae la marca quantum aquí en Perú para ver de qué manera me pueden ayudar a solucionarlo ¿no? pero el carrete si me gustaba mucho elegante trabajaba normal recuerden que quantum es una marca norteamericana una marca norteamericana que trabaja bajo los ¿cómo se le puede decir? requisitos estatus no sé de allá de Estados Unidos y allá en Estados Unidos no cualquiera puede poner así nomás una una empresa así de carrete son bien estrictos con sus ¿cómo se dice? controles de calidad ¿sí o no? entonces quantum es una marca conocida allá en Estados Unidos al mismo nivel de Penn me llegaban a mencionar en algunos casos que era mejor que Penn que no se están pero como no sé es por eso que deciden traer quantum aquí a Perú es una muy buena marca y a ver a ver a ver a ver Carlos Efraín Melgarejo saludos Celar desde Lima yo hice trolling con el honorial y sí funcionó ¿en serio? Carlos oh muy bueno muy bueno a lo mejor sirve para trolling me lo voy a guardar para trolling porque esperen no le encuentro es paz Edu Fischin dice hola Elar saludos saludos Edu Fischin Marcelino Benítez Elar desde desde supe para Jimmy el pescador saludos saludos Jimmy el pescador Emerson nos manda saludos saludos Emerson Avalos para ti y para toda tu familia saludos Fabricio Mancini Román hola Elar buenas noches buenas noches Franchela hola Franchela Fischin ¿cómo estás Franchelita? Franchelita Franchelota hola Franchela ¿cómo estás? has pescado en la playa La Manza donde habrá el torneo de México en noviembre en playa La Manza fui una sola vez y digo manza bien calmadita el agua pero a medida que uno se va hacia el norte empieza a ponerse un poco más tosca eso es porque el muelle que hay ahí el puerto artesanal de Lomas funciona como un gran espigón que controla la marea fuerte pero eso hace que playa Manza sea calmado pero a medida que uno se va yéndose más hacia allá y empieza a ver el golpe normal de las olas esa vez no sacamos recuerdo no sacamos algo pero sí tengo reportes de que cae Corvina en esa playa sobre todo más allá sobre todo más allá y de hecho que vamos a estar ahí en la primera copa de MGX amigos se viene se acerca se aproxima la copa MGX la primera que se va a dar y y vamos a estar ahí amigos vamos a estar ahí a ver a ver a ver el 26 y 27 de noviembre vamos a hacerle su cherry a nuestros amigos de MGX porque porque gracias a ellos estamos en este mundo de la pesca deportiva con caín señores pesca deportiva pero que nos dice se viene la primera edición de la copa MGX muy pronto estaremos anunciando todos los detalles de este fabuloso evento números de consultas ahí están los números de consultas por whatsapp ya sea de lima o de tacna copa MGX primera edición modalidad spinning en qué lugar va a ser en la playa la mansa en puerto lomas el 26 y 27 de noviembre amigos fecha corvinera organiza auspiciado por sport fishing perú municipalidad de lomas y no logro ver los demás callier y international game fishing association pesca en perú punto com ahí vamos a estar de hecho amigos gracias MGX por organizarlo spinning puro spinning puro spinning ahí vamos a estar dice Sergio Gutiérrez una vez nombraste al scout de Surinoya más o menos qué escenario se está enfocado a mí me gusta utilizarlo al scout en aguas bien bajas bien bajas cuando ya está en baja o en repunte de baja el agua se pone un poco realmente está bien baja ahí me gusta utilizarlo el scout esa paleta que tiene media quebrada hace que el scout se mantenga ahí en el fondo y la desventaja es que no te hace caso o sea tú a veces vas en zona de traba quieres que el señor lo esquive por más que levantes la caña ese quiebre hace que el señor lo siga ahí entonces pero la ventaja hace de que se mantenga en esa capa y te nade y te usmee por esos lugares es bien lenguadero a mí por lo menos me ha dado bastante lenguado en baja en repunte de baja me han dicho que es corvinero también pero no he logrado probarlo y también con el tema este de haber adquirido algunos señuelos como los Sugoi los Hulk Walker los Hulk entonces han hecho que termine podríamos guardarlo un poco el Skow porque por ejemplo el Flat Minnow 3 de este Sugoi también cumple esa función entonces tenemos dos señuelos el Skow con el Flat Minnow 3 cumpliendo casi la misma función y por probar a los Sugoi pues dejé al Skow en la otra caja a la espera pero es muy buen señuelo también a ver a ver a ver dice Fabricio Mancini disculpa la pregunta están comentando en las redes sociales que el grupo que a veces te acompaña en los videos ha tenido un auxiliente automovilístico es falso o es verdad Fabricio Mancini Fabricio si eso lo comenté al inicio del video porque es una noticia lamentable también que pasó esta mañana esta madrugada fue los cuatro amigos pescadores que salieron son de acá de la ciudad de Arequipa conozco a dos de ellos a a Paul Belisario y a Eder Quispe no hemos podido compartir salida de pesca con ellos ellos tienen su grupo de pesca ellos organizan ahí sus salidas de pesca obviamente y obviamente no coincidimos con salidas porque nosotros también tenemos un grupo de pesca aparte pero si nos hemos encontrado en la playa con ellos yo recuerdo una vez que Paul Belisario nos vio que estábamos pescando y no tuvimos capturas y él nos invitó a cada uno de nosotros a Eric a Ángel nos invitó a cada uno de nosotros un platito de arroz con su pescado frito encima yo recuerdo muy bien eso de parte de Paul Belisario saludos para la familia de Paul por parte de Eder recuerdo que nos encontrábamos en Amoquinto él llegaba con toda su mancha de los 300 parecían los 300 siempre con sus con sus lanzas pero eran sus cañas y nosotros saludos para Eder para toda la familia nos hemos encontrado varias veces en la playa saludos para Masiste Fish que ustedes los van a ver más en los videos de Masiste Fish no recuerdo si han llegado si han llegado a subir pero es lamentable muy aparte de que sean parte de nuestro grupo no son amigos pescadores que los conocemos y estimamos bastante porque al fin y al cabo este tema de la pesca deportiva con caña y señuelo de cierta manera nos hace una familia grande y tenemos que apoyarnos entre todos José Manuel Manrique Cuadros hola Eder es posible que las corvinas y lenguados estén migrando más al sur veo imágenes de playas del sur de Chile con corvinas enormes y aquí pequeñas la corvina siempre hace una migración y no necesariamente tiende a ir hacia el sur miren con el tiempo lo que comentan los pescadores lo que comentan los pescadores artesanales lo que comentan las personas que se dedican a extraer marisco o sargazo siempre se han cruzado esto hay una una vez al año sucede de que en las costas de ciertas zonas aparece bastante corvina la corvina empieza a colear porque está comiendo muy muy y normalmente algunos le han puesto de nombre a este tipo de corvina la corvina marisquera así le dice mi amigo Eddie porque es un cardumen enorme de corvina que se acerca a la orilla estoy hablando de corvina grande que supera los 5 kilos 5 7 kilos 8 kilos 12 kilos 14 kilos y normalmente aparece en algunos puntos de la costa una vez al año raras veces dos veces al año entonces por ejemplo el año pasado para junio apareció en puente chaparra este cardumen enorme de corvina para diciembre del año pasado apareció en en playa de cardones aquí en punta de bombón lamentablemente esa corvina que apareció acá en playa de cardones fue sobre explotada le pusieron le metieron tras mayo balsa y sacaron como 7 toneladas de corvina en 3 días imagínense entonces no estamos hablando que es el mismo cardumen que se acerca a todos los años estamos hablando de diferentes cardúmenes que se acercan y se acercan porque necesitan comer algo diferente yo pienso necesitan comer algo diferente se habrán aburrido de comer anchoveta no sé y por ejemplo hace unas semanas apareció por hilo y ustedes vieron que hubo una noticia ahí de la corvina de 14 kilos que sacó nuestro amigo ya me olvidé su nombre pero le conocen como lo conocen como el lobito sacó una corvina de 14 kilos por allá por hilo y empezó a aparecer la corvina grande en hilo por este fenómeno que yo les explico entonces son cardúmenes que aparecen en lugares donde abunda el muy muy o donde se les trata bien y muchas veces ya no regresa a puntos donde lo lo maltratan hace unos tres meses apareció en Camaná tres cuatro meses apareció en Camaná en la playa El Faro en la Virgen harta corvina bastante corvina y parecía torneo entonces son eventos que suceden pocas veces en el año en diferentes playas obviamente o sea en un año puede aparecer tres cuatro veces pero en diferentes playas pero en la misma playa sucede una vez al año por medio si la tratamos mal la corvina obviamente ese cardumen de corvina ya no va a regresar a ese punto al año siguiente va a buscar otros puntos ahora el comentario que menciona nuestro amigo es que en Chile se suele ver corvinas de enormes tamaños y acá pequeñas bueno yo considero que allá en Chile cuidan un poco más el recurso corvina porque uno hasta donde yo sé al pescador deportivo solo se le permite cierta cantidad de capturas ese es uno otro está prohibido y controlan un poco más este tema del uso de mayas no quiere decir que al 100% no usen mayas me han comentado que si hay zonas donde de manera clandestina por ahí usan mayas pero en lugares bien visibles si controlan bastante este tema de las mayas entonces por ende al no haber maya por ejemplo la corvina tiene más confianza en acercarse más confianza en mantenerse en esa zona más confianza en reproducirse por la zona y en seguir creciendo entonces es por eso que el fenómeno de corvinas grandes se va a apreciar un poco más allá en Chile y en nuestro caso pues hay que aprovechar los momentos que viene acá esa corvina marisquera como le decimos se acerca a la orilla a comer muy muy y está ahí y son corvinas grandes estoy hablando de 14 kilos 10 kilos y en Chile han sacado de 20 kilos de 30 no sé si de 30 pero han sacado más grandes pero hay que aprovecharlas no hay que cometer el error que se ha cometido el año pasado en Cardones donde los balseros sacaron 7 toneladas en 3 días y si bien es cierto puede ser que sea una ganancia inmediata pero a largo plazo esa corvina ya no va a regresar acá entonces hay que cuidar más el recurso y considero que sí no se cuida el recurso aquí lo sobreexplotamos demasiado saludos desde la ciudad de Arequipa Alexis Jimmy Guamaní Juan Solís hola saludos no pude conectarme más temprano que bueno digo que bueno que ya te esté conectando ahorita ya amigos miren estamos una hora con 43 minutos transmitiendo son las 10 y 43 entonces vamos a dejar de hacer comentarios de preguntas para poder terminar de responder a todos los que nos han dejado ahí sus preguntas y poder terminar con esta transmisión en vivo ya vamos a leer los comentarios que falta hola ¿cuánto tiempo digamos como máximo se puede estar intentando una picada en un punto y si tengo que estar moviéndome por las playas o recomiendas mejor cambiar de playa gracias ya en playas abiertas de arena donde el cardumen puede estar en un lado u otro lado u otro lado si tienes que hacer el trabajo de moverte porque es tan amplia la playa que si es cierto el cardumen puede estar en un lado como puede estar en otro lado me ha tocado varias veces de que nosotros hemos tenido capturas y de ahí nos cruzamos con otro grupo de amigos que no tenían ni una captura yo hubiera ni otro lado o en viceversa nosotros no teníamos ni una captura y nos cruzábamos en el camino con un grupo de pescadores que si habían tenido capturas en otro punto entonces ¿por qué? porque la playa es tan grande que los cardúmenes pueden estar más concentrados en otras zonas que en otras por más que sean similares a veces está más ocupado en una zona entonces caballeros en playa abierta tienes que moverte un poco más ahora puedes hacer la inversa esperar en el mismo punto lo que yo le llamo emboscar al pez en playa abierta puedes quedarte todo el día en un mismo punto de pesca todo el día armas tu sombra traes a tu esposa tus hijos ahí que coman todo y todo el día puedes estar lanzando en un punto estratégico y ahí la probabilidad de que sí te pueda picar un 50% de que si estás lanzando todo el día en ese mismo punto te puede picar ¿por qué? porque quizás se active su apetito quizás vino y se cruzó contigo y te puede picar esa es una probabilidad ahora el tema este de la emboscada funciona mejor que buscarlo al pez que moverte buscando al pez pero el tema de la emboscada funciona más en zona de peñas donde tú estás parado en una peña y tienes un pozo ahí cercano a ti normalmente ese tipo de escenarios funciona mejor ese tema de la emboscada porque es un es un punto por donde sí o sí va a pasar en algún momento la corvina el bonito el lenguaje siempre va a estar en un punto pero normalmente es la corvina la que va a pasar entonces buscar una peña con un pozo delante va a resultar muchísimo más efectivo siempre pero en playa abierta caballeros tienes que buscar 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 ahora tú preguntas ¿cuánto tiempo como máximo? este tema del tiempo es muy 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 relativo ojo tú puedes estar media hora en un punto 30 minutos en un punto o 15 minutos en un punto lanzando diferentes señuelos y no te va a picar pero ¿sabes qué pasa? que el lenguado a veces está ahí y simplemente no quiere picar entonces a muchas veces tú tienes que descansar un ratito unos 15 minutos después vuelves a intentar y capaz te pica lo que sí es cierto es eso que a veces tienes que dejar de lanzar en el punto que está lanzando unos 15 minutos después intentas y aumentan un poco las probabilidades de pesca porque a veces se está hostigando tanto pasa el señuelo el lenguado puede estar ahí y no quiere comer porque ya está lleno pero a cada rato de pasar el mismo señuelo el mismo señuelo no sé capaz se hostiga pero eso puede pasar con el lenguado puedes darle una pausa y unos 15 minutos después vuelves a lanzar y capaz te pica si no ese es el caso tienes que buscar nomás en una moto lineal en una 4x4 Danilo Toro saludos desde Concepción, Chile obviamente las mejores horas de la picada siempre van a ser en la mañana y en la tarde y para el caso del lenguado en playa abierta busca siempre un repunte de baja y el repunte de baja son dos horas antes antes de que baje dos horas antes de la marea baja para el lenguado esa hora es mejor todavía Raúl Valdés Shimano Giramino 3 para roca o mejor para orilla con mucho riesgo para la roca o no sabes por qué lo veo más para la orilla que para la roca porque podría funcionar para ambos para la roca necesitas que el señuelo esté más tiempo en el agua nadando un poco más holgado más tiempo en el agua nadando así holgado si tú utilizas un señuelo sinking de Shimano en roca con una recogida muy lenta el señuelo va a tender a hundirse y lo puedes trabar a menos que utilices el Giramino 3 floating ese sí te va a permitir trabajar con esta recogida lenta pero yo en temas de roca se recomienda o recomendaría más señuelos suspending como el Realis por ejemplo porque con una recogida bien lenta se mantienen en esa capa atractiva para el lenguado yo lo prefiero utilizar más en zona de arena porque el Giramino 3 tiene buen lanzamiento buena distancia de lanza y normalmente ahí le gana a otros señuelos cuya distancia de lanza es un poco más corta y el nado aparte que es bien errático el Giramino 3 te puede nadar en capas de agua así bien cortitas el tema de riesgo no lo veo tanto así por un tema de riesgo más por el nado para mí el Realis tiene un nado un poco más frenético que el Giramino 3 por eso utilizo en roca más el Realis Frank Conza dice Fabricio Manzoni así dicen que ha sucedido un accidente ah sí no eran del grupo de disfruta pescar pero a pesar de eso ha habido dos fallecidos y es muy triste la noticia C. Gutiérrez en Aliexpress hay varias inspiraciones del 110F también es una posibilidad en Chile hay marcas propias que están trayendo ese modelo con variaciones en colores y pesos hasta algunos en acción claro está el Army One el Army One que es un muy buen señuelo inspirado en el 110F Chilean Assassin de Surinoya un abrazo desde Chorrillos nuestro amigo Omar Quispe Mendoza ese señuelo del que te comenté es de 32 gramos y es de 16.3 centímetros ¿cuál era? me me olvidé Frank Conza Omar Quispe Mendoza buenas noches tú eres del grupo Pescado Vivo ¿cierto? debe ser Sergio Jiménez Soledad dime el modelo de la caña Okuma que acabas de recomendar bueno como ya lo abrí hace rato creo que ya la has visto ya estamos respondiendo esa pregunta Sergio Jiménez es la Altera Spin de Okuma que lanza de 20 a 80 gramos hola amigo Elar siempre miramos tus videos con mi esposa Lizette si algún día te animas a venir a Arica te invito a pescar a mi zona ambos aprenderíamos mucho gracias Teni Torres algún día algún día por Chile Mauricio Aldea Aldea o Aldea hola buenas noches hace unos meses mientras pescaba con un amigo se enredó mi señuelo en las rocas y tuve que lanzarme desnudo a sacarlo el problema es que mi amigo se enamoró ese es como dice secreto en la playa secreto en la montaña bueno para gustos y colores no existen los autores y si él decidió picar tu señuelo pues dale el tirón dale el tirón Piero Sovero dice yo tengo el carrete Lomas 4000 es un poquito más pesante que el 3.0 pero por lo que me comentó mi amigo Eric que es a quien le doy para que desarme mis carretes para que les dé mantenimiento me dijo que de todas maneras el carrete Lomas es un poquito más pesadito pero un poquito más más fuertecito digamos por algo más robustito el Shimano Sun 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 Ah ya ya lo que ellos están hablando de carretes ligeros hace rato estábamos hablando de carretes livianos para la Titanium ellos mencionan al Shimano Sun 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 y al carrete Shimano Vanfor super ligeros solo que el Vanfor creo que está por encima de los mil soles pero bueno ya depende de la economía de uno eso nos recomienda nuestro amigo no fish no dish Emiliano Sánchez hola quiero empezar en la pesca de orilla tengo una Shimano FX de 9 pies pero es muy rígida ¿cuál otra me recomiendas para empezar de 6 pies? de 6 pies es muy corta 6 por 3 1 metro 80 nada más muy cortita tiene que ser de 9 pies 2 metros 70 obviamente tú mencionas que tu FX es muy rígida y es lo que hablábamos hace un momento la FX es de la gama media baja de Shimano es rígida pero es fuerte entonces es más pensada para pesca en peña o sea si tú vas a levantar capturas en el aire para ahí te va a funcionar la FX pero si tú vas a estar en este plan de lanzar a cada rato señuelos que es lo que hacemos en spinning es una caña un poco más liviana y como dije una economía podría ser la altera spin de Okuma la cineti digo la MGX la las salinas las salinas de MGX que son bien livianas ambas cañas son bien livianas por lo menos ahí ya no vas a tener el problema el problema de la rigidez que tienes en la otra caña Wilfredo Bozzo el escenario la playa la mansa en noviembre tiene una tienes una 9.2 acción rápida short megabass 186 gramos hasta 40 gramos con con bankish 5000 189 gramos 6 señuelos sin límite de fronteras y sin conflicto de interés dice ¿qué nos ha querido decir con todo ese comentario nuestro amigo Wilfredo Bozzo que es lo que está recomendando para esa playa 6 señuelos sin límites de frontera y sin conflicto de interés ¿cuáles son? a ver el bankish el megabass shorty look 186 gramos Wilfredo Bozzo nos hace un aporte de 19.90 muchas gracias Alfredo eso ayuda bastante ¿qué pasa? usted está utilizando un dibujito de un bracito caído en el intento se ha roto su mando Alex Valencia saludos desde Zona Fishing ¿en qué escenarios usan la chispa Lulis de Zona Fishing? la Luli la utilizamos cuando estábamos en Zona de Peña y tenemos un pozón delante de nosotros que es bien profundo en Hilo he visto que lo utilizan en la playa Belén playa Bolivia Mar porque también tienen una playa inclinada que tiene el pozo bien profundo ahí y no solo eso muchas veces tienen el pozo bastante alejado y la Luli como concentra el peso delante de ella tiene un lance bien parejo y bien potente para los que aún no han tenido el privilegio de ver una Luli o comprar una Luli este es una este es una Luli entonces es como una gota curva si se dan cuenta y concentra el mayor peso aquí en la parte baja eso hace que cuando tú hagas un lanzamiento y al concentrar el peso aquí automáticamente se estabiliza en el lance y sale parejo esa es una otra al tener la curvatura la recogida lineal hace que esta chispa se active ese nado frenético y a alguien que recién está aprendiendo en este tema de la pesca a un novato que solo recoge de manera lineal le va a dar capturas de corvina de corvina principalmente entonces nosotros utilizamos en peña alta con los pozones delante de nosotros o en playas abiertas cuando el pozón está bien lejano pero es un pozón bien profundo porque cuando el pozo es bien plano normalmente se va a arrastrar demasiado me voy a conectar el cargador este celular y va a vibrar ya está Pedro Solís olelar que tal hay temporadas de corvina y lenguado de acuerdo a las estaciones me dijeron que es de octubre a febrero para corvina saludos atentamente Pedro Solís yo considero que hay corvina que es de la zona y hay corvina que viene circulando que es de alta mar no sé muy bien cómo será esa circulación muchos dicen que se aleja de las aguas muy frías no sé todavía cómo será esa circulación que hace esa corvina pero hay dos la que vive en la zona y la que viene por afuera entonces la que vive en la zona podría picarte todo el año y se puede activar su mayor cantidad de piques para los meses de noviembre octubre porque normalmente desova en los meses de diciembre y enero y necesita alimentarse bien unos meses antes entonces esa corvina que vive por ahí por la zona se activa en los meses de septiembre de octubre de noviembre para posteriormente desovar diciembre enero aprovecha que las aguas son un poco más cálidas para desovar y que los huevecillos tengan alimento más práctico y así ese huevecillo pueda tener una base bien nutrida durante un par de meses que son enero, febrero y hasta marzo y así ya el pequeño elevino llega para la época de invierno un poco más fuerte entonces yo considero de que es esa la corvina la que se activa por temporada sin embargo la otra corvina que viene de alta mar esa puede aparecer en cualquier momento y en cualquier playa puede aparecer en Puente Chaparra puede aparecer en Puerto Lomas puede aparecer en Bolivia Mar en Belén en cualquiera en cualquiera de esos puntos y va a ir por el muy muy por eso le llaman marisquera y esa sí podría aparecer en cualquier momento ojo el año pasado apareció en junio en pleno invierno este año miren estamos julio y está apareciendo en en hilo hace tres meses estoy hablando desde abril más o menos apareció en Camaná hace tres meses apareció en Camaná el año pasado en diciembre a finales del año pasado apareció en Cardones entonces dándense cuenta que son momentos donde aparecen no es que esas corvinas han estado en la zona de Peñas y de ahí se acercan y de ahí se van a volver a Peña y muchos la distinguen también por el color dicen que el color de esa corvina es un poquito más hermoso su lomo es más rosadito más clarito más hermoso entonces yo considero eso con respecto al lenguado aún no sé muy bien si hay una migración del lenguado como para decir pero sí podría decir lo mismo con respecto a la temporada se activa en ciertos meses porque el lenguado necesita alimentarse más para los meses de desove y es casi igual que la corvina los meses de desove termina siendo diciembre enero porque necesita que el huevecillo se alimente bien y normalmente enero febrero son buenos meses para que desove porque tienes unas aguas unas aguas normales porque hay alimento en las aguas entonces son meses donde va a desovar y se alimenta bien un par de meses antes tiene que comer duro entonces por eso le llaman la temporada estamos hablando de septiembre octubre y noviembre oye que comentarios son estos naque hd besitos que están haciendo ahí creo que están están burlando de nuestra transmisión al sur de chile para ser más específicos en el sector de las cañas en la región de maule tiene fama por las grandes corvinas entre constitución y con cura hay fama de corvinas de dos dígitos dice oh según tienes buen dato buen dato pero ahora todo va a ir ahí buen dato buen dato algún día ilian ramírez dice hola con mi novia siempre vemos tus videos y ya vamos dos salidas y esperamos alguna captura como las tuyas solo hemos sacado muy muy has probado o recomiendas alguna tienda de aliexpress la verdad yo compro nomás de aliexpress no me fijo mucho en las tiendas obviamente me fijo en las recomendaciones de los compradores pero no me grabo el nombre de las tiendas ahora que lo mencionas no no me grabo vibración y y he comprado varias cosas he comprado lentes accesorios para la wopro guantes bandanas snap sacavueltas señuelos como para probar y nunca me he fijado en las en las tiendas la verdad ahora que lo que que me lo mencionas ya nos siguen baneando acá la transmisión en vivo na que hd y ese conté que no sea otras cosas ahí dice se gutiérrez te están comentando una página mea rara no si que raro hola saludo desde los andes chile saludos patricio hola siempre te veo y a veces usas el 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 güey güey el white güey que es eso edmobil si vienen a chile te recomiendo ir a la caleta los de camarones casi siempre hay corvinas ya cuando coordina un viaje para allá me haría asesorar bien por los pescadores de allá de chile para ir a algunos puntos jonathan max coronel mi pregunta es si la corvina entra a comer todo el año o tiene temporadas en el año y saber si existe corvinas de mar adentro jonathan si no creo que más o menos es lo que hemos estado explicando y como decía no la corvina que vive por la zona se activa entre octubre noviembre y diciembre entre septiembre octubre y noviembre porque necesita alimentarse bastante en esas épocas para desobar en diciembre y en enero normalmente esa corvina cuando tú la pescas tiene las ovas bien grandes y yo considero que eso sucede con las corvinas de la zona que están por ahí se acercan a comer pero como te decía hay corvinas de alta mar que se acercan en cualquier época del año y no necesariamente a desobar se acercan a comer muy muy en abundancia y eso puede pasar y eso puede pasar en cualquier época del año Jorge Mendoza saludos Jorge ¿qué caña recomiendas para la playa La Manza? nos dice ay 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 es una playa que te permita lanzar yig de 50 gramos aproximadamente porque muchas veces ahí en la playa el pozo está un poco alejado entonces te va a dar ganas de lanzar yig no solo señuelos entonces puede ser una 20-60 una 15-60 una 25-70 algo así Elar siempre veo y veo que de vez en cuando usas Wader la pregunta es ¿es mejor con botas o sin él? dice Juan Carlos Yonashiro muy bien para responderle a Juan Carlos yo he utilizado Wader con medias de neopreno o sea sin bota y rápido se gasta la plantilla es como cualquier media si tú lo usas constantemente si tú tienes un solo par de medias y lo usaras todos los días no va a durar más de dos semanas esa media porque se va a gastar el talón si tuvieras varios pares de medias obviamente te darían más en mi caso yo he desgastado bastante mis Wader porque los usaba constantemente actualmente las medias de mi Wader están como colador entonces voy a parcharlos con pegamento de uso con una plantilla de una zapatilla que se cago ahí pero tu pregunta es con respecto al Wader de bota la bota el Wader de hule ese Wader medio feíto que es medio tosquito trabaja mejor con la bota porque es un material un poco rígido y miren esto es una recomendación de personas que ya llevan utilizando este tipo de Wader tiempo no por mí porque yo no utilizo Wader con bota pero está en mis planes hacerlo me parece un poco más resistente que los Wader de media utilizar esa esa respirable ese Wader respirable con medias de bota también hace que se desgaste la unión entre la media digo entre el Wader respirable con la bota es un material muy rígido con un material muy flexible y se desgaste y se hacen huequitos y por ahí entra el agua pero hay unos Wader que hacen una triple combinación tienen botas normales botas de jeves esas normales y después se une a neopreno y el neopreno llega hasta las rodillas y después de las rodillas para arriba viene el respirable creo que en en Penn había una una de ese de ese tipo no me acuerdo en Armas creo que vendía uno no sé pero nuestro amigo Ronald Ali nos está hablando de ese Wader que tiene la bota abajo el neopreno hasta la rodilla y de la rodilla para arriba es respirable entonces esa es una mejor combinación porque hace que la bota con el neopreno sean dos elementos rígidos y se unan muy bien pero en cambio cuando tienes la bota con el respirable de frente se desgasta ese respirable rápido en cambio esos Wader baratos que tienen la bota pero el material no es respirable sino es una especie de medio hule respirable ese aguanta mejor que la bota con el respirable yo he probado uno de bota con material respirable y me habían dado uno con hueco imagínense está como un colador Willy Robles tengo una Shimano venganza de 50 a 100 fue mi primera caña y ahora que se rompió mi caña principal la Kumalter Spin 2080 estoy volviendo a usar la Shimano con Jig ¿qué opinas de esa caña la Shimano? bueno muy aparte del tema de que sea Shimano tú tienes una caña que lanza de 50 a 100 gramos y imagino que está pensada más para usar Jig cucharas elementos pesados desde peña o desde orilla obviamente una gran desventaja va a ser querer utilizar señuelos livianos de 20 gramos a 25 gramos capaz no tengas el lance que tú necesites con una caña de 20 a 80 vas a tener unos lances más lejanos en cambio con las 50 a 100 no vas a tener lances tan lejanos y otra cosa la desventaja que te va a dar esa caña de 50 a 100 es la sensibilidad cuando tú estás recogiendo tu señuelo y a veces el señuelo va a chocar con piedras muchas veces no te va a transmitir muy bien esa puntera porque la puntera de tu caña es bien rígida entonces no está diseñado para sentir pequeños golpecitos entonces no vas a poder sentir si el señor está golpeando con algo o si le llegó a picar algo pequeño porque ahí se pica un lenguaje pequeño un pejerrey una lorna una cornita pequeña y no lo vas a sentir tanto entonces va a ser una desventaja de usar una caña tan rígida 50 a 100 pero si ya no te queda otra pues dale hasta que adquieras una un poquito más sensible sé Gutiérrez tengo la misma Willy la de 270 le pregunto eso a Willy la puedes usar puedes usar los lenguados aplicas el lance de chicotazo y no hay drama se lanza bien solo fíjate que no tengas nudos yo le puse mucho y perdí un señuelo nuevo dice seguro por la fuerza en el lance se rompió su multifilamento a bordo con enrique nos dice hola edar con qué frecuencia sales a pescar o depende mucho de las fases lunares yo salgo a pescar todos los fines de semana sábados y domingos no no veo el tema de las fases lunares pero si veo el tema de la altura de ola cuando está en altura de ola superior a 3 metros es un poco complicado que salga porque normalmente no va a haber muy buena jornada de pesca entonces cuando llegue esos casos a veces me voy a pescar trucha pero no dependo de las fases lunares y salgo los sábados y domingos gorditos fishing buenas noches en un escenario de piedras qué color de señuelo recomiendas recomendaría los colores borrachito y los colores verdes el color borrachito yo no tengo señuelos en color borrachito pero si he visto realis en color borrachito y tendrías que tener uno de esos son medios cafés y está el otro que es el verde opaco que no tiene brillo entonces eso te podría recomendar sí o sí he puesto real borrachito y aparece un borracho no me acuerdo el nombre no me acuerdo el nombre de ese realis pero es uno café con franjitas entonces te recomiendo eso los cafecitos los verdes medios opacos sin mucho brillo en temas de piedra no hay necesidad de tanto brillo akira tokuda dice saludame desde lima saludos para akira tokuda jacinto salmiento flores saludos de tacna brother bueno amigos ya vamos terminando este tema de la transmisión gerard hernández dice hola te saluda gerard hernández sigue resinando los señuelos y como se llama las lulis que usas ya no resino los señuelos por un tema de tiempo y porque tampoco ya hay ese esa resina a tan fácil acceso está un poco complicado encontrar la resina entonces ya no los resino por tiempo y porque no encuentro la resina como se llaman las lulis que usas las lulis que usas se llaman lulis son chispas cuyo nombre es luli cuyo modelo es luli entonces esta es la lulis que utilizamos hay diferentes colores la característica principal es que es una gota estirada con más peso en la cola y con curva no es una cuchara es una una chispa hola hay algún mapa de pique es decir ubicación de pozas o playas te refieres a un mapa geográfico es decir un mapa acá digamos en Arequipa donde podamos ubicar eso o te refieres a algún punto en cualquier playa porque hay ciertas características que se tienden a repetir patrones que tienden a repetirse en en las playas y ¿dónde están? Chamba vamos a hablar un poco de ese tema de ese patrón ya pero lo vamos a hacer rápido exposición y pero ya ya vamos a ir terminando ya saludos desde el callao una consulta más sinceramente entre Suboy y Surinoya ¿cuál recomiendas? es que uno tiene por ejemplo Surinoya tiene el vinilo Titai Suboy no tiene el vinilo Titai Suboy tiene el Magnum 135 SDR que es muy bueno Surinoya no tiene un señuelo similar a ese Suboy lo único señuelo que tienen en común son Suboy tiene el Flat Minnow 3 que es un señuelo que está inspirado en el Hirame Minnow 3 de Shimano que es Sinking y el Surinoya tiene el Hirame Assassin que está inspirado en el Hirame Minnow 3 de Shimano pero el de Surinoya es Floating entonces capaz el Floating lo utilizaría más en zona de piedras y el Sinking en zona de arena pero en realidad los dos son muy buenos Surinoya y Suboy y tienen modelos diferentes entonces más que por la marca yo escogería los modelos tienen muy buenos modelos cada uno Surinoya Bayonet o Chilean Assassin Chilean Assassin tiene un poquito más de multi escenarios el Bayonet como que para escenarios un poco más calmados más bajos consulta al dato tienda de pesca en Tacna en Tacna tenemos a la tienda MGX en el mismo Tacna tiene nuestro amigo Adrián Maldonado no recuerdo la dirección pero ahí está la sucursal de MGX en Tacna también tienes a Saúl Maquera en su tienda comercial Maxi también está Marsur te estoy diciendo los nombres de los que yo conozco está Eder de Salfish no conozco las direcciones pero tienes Eder de Salfish donde vas a encontrar las marcas de Elebran y ya se me fueron otros otro par en el Tacna Tacna Fishing creo que es otro dice Carlos Varela el largo de las noches lamentablemente el accidente lamentable el accidente acompañan en su obra la familia puedes enseñarnos los señuelos para Corvina y Lenguado gracias amigo desde Guacho dice y con eso terminamos Carlos Varela entonces lo que quería responder hace un momento con respecto a un mapa nos preguntaba nuestro amigo bueno una cosa es un mapa geográfico en donde indiquemos las picadas acá en Arequipa pero hay algo que se podría decir como un mapa un mapa que se puede repetir en casi todos los escenarios observen lo siguiente este es un escenario que se va a repetir en todas las playas abiertas que vayan a ver los correntones son pozones de orilla que tienen las aguas muy agitadas cada cierto tiempo se repiten correntones pero como se generan los correntones las olas que bien desembocan en la orilla necesitan desfogar esa energía y regresar al mar mejor dicho regresar al fondo del mar y gracias a eso es que se forman los correntones es la forma por donde se va toda esa energía que ha desbordado entonces es muy peligroso bañarse cerca de correntones si alguna vez te agarra un correntón caballeros tienes que nadar en diagonal y tratar de salir de él no vas a poder tratar de salir de frente a la orilla en un correntón porque te va a sacar acá y normalmente acá se genera como un hongo un hongo y es ahí donde termina el correntón igual acá entonces desde esa perspectiva si tu ojo logra dominar y encontrar e identificar los correntones disculpen la vibración Gerald Hernández muchas gracias nos acaba de aportar 20 soles con su zorrito con su copa ahí muy bien y lo que quería hablar con respecto a este mapa este es un mapa imagínense que este es un mapa ojo lo que ustedes ven acá quizás sea la mejor zona de pesca no sé si se notará ya acá lo vamos a explicar hay dos zonas que se considerarían la mayor probabilidad de pesca uno es esta que se se le denomina la pampa en algunos casos a veces hace pozo de orilla que se denomina sequión cuando esta esta agua cuando esta corriente disculpen la vibración está que se muere el celular ya cuando esta fuerza nada hacia hacia el correntón muchas veces deja un zanjón ahí bien marcado que nosotros le llamamos sequión ahí hay lenguado ahí puede haber corvina pero muchas veces no hace ese sequión y simplemente es una pampa pero es una pampa que no se seca si es que no se seca pucha ahí puede haber buena corvina cuando entra esa corvina que yo le digo de altamar se está alimentando acá en las pampas y si tú la ves colear acá colear acá mejor lanza acá en las pampas si estos dos correntones están relativamente cerca muchísimo mejor lanza ahí en el medio cuando están bien alejados es un poco complicadito porque muchas veces esta pampa termina siendo muy seca el agua se chupa demasiado en cambio cuando están bien cerca esta parte termina teniendo buena cantidad de agua y como decía los mejores puntos es en el medio y justo antes de que empiece el correntón por lo general acá pica bastante lenguado bastante lenguado grande sobre todo el lanzar en el mismo correntón es por gusto a lo mucho te picará lorna si lanzas carnada pero no porque no hay tanto depredador aquí porque como es una zona que está jalando corriente demanda de mucha energía al pez estar acá estático por lo general los correntones son utilizados como para salir corriendo por ahí es por eso que cuando te pica una corvina grande acá la corvina va a tender a nadar hacia el correntón de la derecha o hacia el correntón de la izquierda y si agarra el correntón pucha olvídate si ten cuidado porque eso hace la corvina entonces ¿por qué prefiere estar acá? porque acá no demanda de mucha energía está más estático está más tranquilo comiendo entonces ese es un mapa que se va a repetir en casi todos los escenarios amigos y respondiendo a la última la última pregunta que nos hizo nuestro amigo no me acuerdo el nombre pero él preguntaba sobre señuelos corvineros Carlos Varela aquí tú tendrías que utilizar señuelos de lance bien largo porque muchas veces están un poco alejados de la orilla por ejemplo el magnum de Sugoi lanza bien lejos el el señuelo el de el de Angler el slayer de Angler lanza bien lejos podrías utilizar un fulcrum para llegar a esa distancia de lance podrías utilizar una luli como hace rato hemos mencionado una gota un yig entonces ¿por qué? porque ese pozo está un poco alejado en estos dos pozos de acá el pozo está un poco más cercano a la orilla acá podrías utilizar el realis el cambray el cambray 110 el chileanasa sí acá puedo utilizar el flatmino 3 entonces se dan cuenta que no se acomoda la situación porque acá el pozo está un poco más alejado acá el pozo está un poco más cercano entonces ese es un resumen un poquito general en playa abierta entonces amigos gracias por estar presentes en la transmisión muchas gracias Heral Hernández por el aporte realmente ayuda bastante dice dice Luis si fuentes o sea sería en zonas pasivas donde hay donde no hay mucha corriente sí 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 obviamente cuando la mar está bien brusca es difícil encontrar esas zonas pasivas y el pez de todas maneras tiene que alimentarse entonces te conviene utilizar señuelos un poco más pesados pero siempre se va a dar este modelo de los correntones y el correntón siempre va a ser una una zona muy fuerte muy complicada entonces una mar una marea fuerte si de por sí es fuerte la marea imagínate el correntón va a ser muchísimo más más fuerte entonces mucho cuidado con el tema de los correntones gracias amigos por estar presentes en la transmisión ya cumplimos más de dos horas gracias a los que nos han apoyado con los aportes eso ayuda bastante y nos vemos al siguiente martes en otra transmisión y ya saben todas las preguntas las vamos a resolver acá toditas las que podamos y ya saben compartan el contenido comenten suscríbanse estoy tratando de responder los comentarios otra vez y nos vemos en la siguiente aventura de pesca amigos se vienen los videos por el día del padre que no han sido subidos hasta ahorita nos vemos después amigos gracias chau 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 cuídense saluden cuiden a la familia cuiden bastante a la familia de sus hijos chau 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 chau